bueno pues buenos días a todas y a todos bienvenidos a este bloque de optimización del trabajo contamos con pedro álvarez que va a ser el ponente de estas tres sesiones que también van a coincidir los van a ser los próximos martes en esta misma hora de 11 a 1 deciros que pedro ya ha estado con nosotros en el otro módulo el de resultados de medición de resultados y la verdad es que ha sido tan muy interesante porque bueno es un ponente muy dinámico con mucho conocimiento del tema que hace participar y yo creo que es una buena oportunidad para que todos podamos mejorar nuestro trabajo para que podamos ver las formas de coordinarnos mejor de priorizar mejor de trabajar todos más en red no y creemos que es una buena oportunidad para todo el movimiento asociativo y bueno pues se contaréis también con algunas tareas que tendréis que ir entregando en el plazo que os vayamos indicando y como siempre al final del módulo pues habrá la posibilidad de solicitar el acompañamiento para que pedro pueda acompañarnos a unas cuantas entidades así que sin más pues cuando quieras pedro empezamos pues nada buenos días buenos días a todas veo por ahí algún alguna cara conocida algún nombre conocido como os decía antes mi homónimo pedro yo ya participé en la en la sesión anterior en la en el bloque en el bloque anterior algunas de vosotras pues ya participasteis veo algunas algunas caras conocidas como decía algunos nombres de entidades repetidas creo que la mitad de entidad de repetir del anterior bloque este lo cual le incrementa es una de las dos dificultades que tienen estas sesiones la primera y más importante es que no puedo repetir chistes que no puedo repetir comentarios mínimamente simpáticos para la gente que diga esto ya lo he oído hace tres semanas pero sobre todo la más relevante de todas es que vamos a abordar un tema que podríamos estar aquí personas vinculadas a plena inclusión o podríamos estar yo que sé fabricantes de una cadena de producción de la SEAT en realidad hablar de la optimización del trabajo no tiene en especial nada que ver con nuestro sector y lo que vamos a intentar es confirmar contrastar validar que tiene mucho que ver no la la eficiencia en el trabajo dentro de nuestras de nuestras organizaciones dos apuntes para arrancar ahora enseguida comparto pantalla empezamos dos apuntes uno siempre 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 dejo un espacio al final funciona un poco de lo que alargue la sesión etcétera siempre dejamos un espacio al final para comentar charlar plantear hablar de vuestro libro vale de poner en común yo creo que es un no nos podemos cerrar en que pedro venga aquí tiene la verdad absoluta si ya no la tengo nunca en este tema menos todavía no porque además creo que no soy un ejemplo maravilloso de gestión del trabajo y si de necesidades de optimización como casi cualquiera pero sobre todo es eso creo que es muy importante que compartamos que haya gente que pueda explicar pues yo que sé una pequeña experiencia en su organización o una ineficiencia absoluta que decir oye esto nos lleva de nos lleva de cabeza o hay un elemento que creo que es clave que pedro no ha resaltado que aquí el ponente no es el que más sabe el ponente es el que más habla vale por tanto siempre quedará un espacio al final para que podáis hacer vuestras aportaciones para que podáis hacer todas aquellas reflexiones que consideréis muy bien comparto pantalla nos ponemos en marcha estáis viendo ya mi presentación como veis datos 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 información optimización del trabajo arrancamos es un como os decía un elemento que para mí tiene una cierta dificultad a la hora de transmitirlo a las organizaciones simple y llanamente por la generalización que podemos hacer de un ámbito en el que todas y todos estamos implicados en el que todas y todos tenemos mucho que aportar en la que todas y todos tenemos mucho 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 que mejorar luego os haré una preguntita haré una votación pero si intentaré que entre todas opinéis y os haré mi reflexión sobre la eficacia o eficiencia de este nuestro maravilloso sector pero luego vamos a ello venga arrancamos que empezado como si nos conociéramos todas pero no nos conocemos todas algunas no nos conocemos pues nada yo soy pedro álvarez como hubiera presentado el otro pedro de esta sesión persona que hasta hace 10 10 años aproximadamente 11 va a hacer porque mi hijo va a hacer 11 con lo cual yo también pues trabajaba de americana y corbata en una multinacional en ámbito del marketing del business intelligence de la consultoría y que bueno decidí pasarme al no al lado al lado oscuro del del tercer sector intenta aportar mis pocos conocimientos en ámbitos pues eso no de tecnología de consultoría de organización de análisis de la información y lo hice como lo hice como como freelance y hace me dejan charlar en tengo engañados unas cuantas organizaciones que me dejan hablar en sus foros en sus ponencias una de ellas es esta ya la incorporo entre las entidades engañadas pero también en la asociación de fundraising a la complutense en la uok y alguna más y hace dos en 2013 hace ahora casi 10 años con lo cual casi justo no al venirme a este sector junto con jamal bajés impulsé sinergia tic una asociación que es la que dijéramos es cabecera de estas sesiones que estamos haciendo por nuestra parte yo vengo en representación de sinergia tic una asociación que impulsa las tecnologías en el tercer sector empezamos por una herramienta crm que sinergia crm pero en nuestro foco es ayudar a las entidades al mejor uso posible de las tecnologías dentro del tercer sector si muy bien la optimización del trabajo en primera persona en mi vida es mi vida profesional es hacer esto que estoy haciendo ahora sesiones sean presentaciones sean demos sean cursos sean le podemos llamar como quieras pero al final nosotros trabajamos desde casa desde el origen del proyecto nosotros la pandemia ya nos pilló trabajando en casa y tengo cada semana no menos de 10 reuniones presentaciones requerimientos etcétera no menos de 10 reuniones hasta hace unos cuantos meses mi manera de organizar una reunión era la de enviar un correo y dar mi disponibilidad hola ahora mismo tengo disponible el jueves por la mañana el martes por la tarde el lunes que viene pero preferiría que fuera el jueves no entonces lo enviabas y llegaba un montón de gente y ese montón de gente te respondía a veces conjunto y a veces por separado a mí el jueves ese me va bien a mí el martes entonces tú tenías que volver a hacer no el no bueno perdone raquel el martes es que ahora tal eso si no se te cruzaba con otro hilo en el que tú habías ofrecido los mismos días te decía hace un momento hace unos días hace unos meses de hecho bueno era imposible absolutamente tener un sistema común con todas las organizaciones y además yo me relaciono con múltiples relaciones no es mi organización no es mi entidad no es mi equipo de trabajo en plena inclusión murcia no es mi equipo de trabajo en no 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 es con todas y cada una de vosotras si yo tuviera que hacer con todas y cada una de vosotras bueno pues al final apareció en mi vida una cosa que se llama doodle bookable calendar todas habéis hecho un doodle todas habéis hecho un doodle a todas en algún momento nos ha llegado un doodle de sea para una cena que son de los que te hace una cierta ilusión sea para una reunión que es de los que no te hace ninguna ilusión sea para cualquier otra cosa te ha llegado un doodle te dan opciones y marcas allí y mientras marcas con una mano marcas y con la otra cruzar los dedos para que la elegida sea la tuya una de las tuyas vale pero este doodle bookable calendar lo que te permite es coger y decir coge tus calendarios y yo tengo dos el de el tercer como como freelance y el de sinergia sincronízalos y que aparezca una cosa así es decir lo que yo tengo ahora mismo a disposición de todas las entidades es este enlace hay un enlace ahí yo les envío el enlace este que hay aquí arriba doodle.com pedro álvarez y os aparecería esto y esta es mi disponibilidad y ahora cuando alguien me pide una reunión tengo que coordinar una reunión envío el enlace les aparece esto y saben que el día 15 pues no pueden contar conmigo el día 9 mis bloques son de hora y media o a las 9 y media o a las 11 hoy sólo a la tarde a las 3 entonces esta perdón hoy no hoy nada mañana a las 3 por la mañana no bla bla mi vida ha cambiado radicalmente ya no escribo hilos ya sólo tengo un enlace en el que le digo aquí tienes mi disponibilidad os ponéis de acuerdo en la organización y me decís el que esto se llama pues eso es decía doodle bookable calendar es gratuito me sincroniza creo que hasta dos o tres correos a dos o tres calendarios y como os decía este es mi calendario de reuniones esta es mi disponibilidad cuando alguien pincha en aquel enlace que antes os comentaba cuando alguien pincha en el enlace del día 28 a las 15 30 me aparece su nombre me aparece su correo electrónico me aparece la organización y me dice si hay otras personas a las que debe invitar y yo puedo añadir aquí preguntas para que lo puedan y cuando me lo aceptan a mí me llega mi calendario me queda una reserva me queda anotado aquí toda esta información y ya lo tengo y esa persona si hoy se va para atrás y resulta que alguien me acaba de reservar el 28 a las 15 30 dos minutos después entra ya no tiene este enlace nada era una simple primera reflexión de vivir la optimización del trabajo en primera persona esta es la optimización de pedro álvarez no es una herramienta de sinergia tic es una herramienta de pedro álvarez persona más charlatana del equipo de sinergia tic que se dedica a hacer reuniones presentaciones sesiones todo el día y que había momentos en los que gran parte de mi mañana consistía en cuadrar reuniones para el día siguiente y me pasaba minutos y horas os aseguro que podía llegar a pasar horas de un día diciéndole a begoña oye no begoña que me dijiste que el martes por la tarde sí pero ahora ya me lo han reservado te envío otro correo vuélvelo a mirar esperar a que ella vea el correo etcétera etcétera y ahora ya está parte negativa que este enlace está vivo y que este enlace o yo me acuerdo de poner fuera de oficina o me puedo pasar que en una semana yo pensaba que tenía tiempo libre y en una mañana clín 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 te han reservado los cuatro huecos que tenía vale de esto vamos a hablar estos días de esto vamos a hablar en estas sesiones de optimizar el trabajo de ser más eficientes en el trabajo de hacer que nuestra tarea tenga cada día mayor valor optimizar el trabajo no implica quiero disminuir el número de personas contratadas no no implica quiero tener tiempo libre para rascarme la barriga no significa quiero poder disponer del tiempo de valor añadido para mi organización y para no quiero invertir el tiempo en coordinar una sesión no quiero invertir el tiempo en recoger una firma no quiero repetir invertir el tiempo en copiar siete veces el mismo dato en una base algunas reflexiones previas sobre estas sesiones una que vamos a hablar desde el punto de vista de las TIC que son las tecnologías de la información la comunicación es decir que vamos a basarnos en la optimización del trabajo basado en las tecnologías dos que si a alguien le pagan poco que si alguien hace menos o más horas de las que debiera que si el ambiente laboral estar o si el café que service en las oficinas es una porquería pues no entra en el marco de estas sesiones que vamos a hacer vale vamos a hablar de la optimización del trabajo en función de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance que no hay ni recetas mágicas ni soluciones unidimensionales de hecho cualquier solución que apliquéis a la optimización del trabajo va a tener que ser obligatoriamente multidimensional luego hablaremos del concepto no de manta corta no te tapas la cabeza y te destapas los pies te tapas los pies te destapas la cabeza luego hablaremos de esos conceptos pero no hay una solución única que nadie lo espere y finalmente es un ámbito sin demasiados elementos específicos del tercer sector si algunos si algunos y vamos a ir a ello pero como os decía esta presentación que estamos haciendo salvo determinados matices la podríamos llevar al sector de la consultoría al sector de la repostería o al sector que fuera no muy bien vamos allá de qué vamos a hablar en las tres sesiones como siempre de menos a más interés para vosotras pero vamos a pasar lista y ver que estáis en todas una la de hoy qué es optimizar el trabajo qué es eficacia qué es eficiencia y qué tenemos que medir si no detectamos la necesidad de optimizar el trabajo no vamos a dar los siguientes pasos en el siguiente paso en la sesión 2 por qué se dan las ineficiencias revisaremos la tarea 1 que os haremos presentado por qué se dan las ineficiencias cuáles son los orígenes clave en las organizaciones de la ineficiencia por qué no somos óptimas en el trabajo y algunas posibles respuestas a la ineficiencia metodologías recomendaciones ideas la última la de aquí tres semanas porque recordad no recordatorio rápido la semana que viene no hay sesión es esta dentro de 15 días y dentro de tres semanas en la última os prometo que además de dibujar una pirámide intentar ordenar la ineficiencia en las organizaciones en base también a lo que hayáis dicho en la tarea 2 no menos de 50 herramientas tecnologías que os puedan servir para optimizar el trabajo en vuestras organizaciones a muchos niveles lo hablaremos a nivel individual que yolanda que gracia y que álvaro que rocío puedan mejorar individualmente su rendimiento a nivel de optimización del tiempo y luego por otro lado a nivel de proyecto a nivel de equipo de trabajo a nivel de organización vale intentaremos ponerla y como siempre dudas preguntas cuestiones y tal y cuento con vuestra participación somos suficientemente pocas personas aquí es un decir bastante un poco así no porque somos bastantes personas incorporadas al proyecto pero en cualquier caso va a haber momentos en los de abrir micros va a haber momentos en los de escribir ahí escribidme ahí vuestra idea vuestra opinión creo que es que es interesante creo que es imprescindible que podáis que podáis aportar que podáis poner vuestra opinión sobre la mesa venga elementos claves primero dos o tres reflexiones que os va a parecer que no tienen mucho que ver pero que a mí me parecen imprescindibles la brecha digital estas dos palabras las habéis dicho todas en algún momento sobre todo aquellos que trabajamos no con de con haciendo atención directa todos hemos hablado en algún momento de la brecha digital imprescindible como mínimo tenerlo en cuenta guardado en un cajón o no pero tenerlo en cuenta no podemos hablar de optimización del trabajo en una organización como la nuestra sin tener en cuenta la brecha digital y la brecha digital tiene una definición sacada de wikipedia que a veces es el mejor sitio para encontrar una definición entendible la distribución desigual del acceso el uso o el impacto de las tecnologías puede ser por motivos de género puede ser por motivos geográficos puede ser por motivos geopolíticos puede ser por motivos culturales puede ser por motivos de formación puede ser por lo que sea wikipedia por ser fiel me he tenido que morder los muñones pone debido al alto costo de las tic la utilización es muy desigual en todo el mundo dejo lo del alto costo he puesto un interrogante porque creo que en nuestro contexto en el contexto estado español en el contexto entidades del tercer sector el costo no va a ser un problema y si no reto a venir a la última sesión cuando hablemos de herramientas de las cuales intentaré que el 90% de ellas sean herramientas gratuitas o herramientas que están a disposición de las entidades del tercer sector vale pero bueno pone que debido a alto costo puedo entender que en determinados ámbitos geográficos o ámbitos de digamos de la población pueda realmente tener un cierto coste no y por lo tanto no será accesible antes era un tema de acceso a las tecnologías ahora que en España ya casi hay más estos son datos creo que un poquito desactualizados salió el análisis del estudio de redes sociales y el impacto de internet hace muy poquito creo que en España ya estamos prácticamente en el 100% o sea hay más conexiones de teléfono prácticamente de teléfonos móviles o de líneas móviles que personas entonces por lo tanto prácticamente el problema de la brecha digital no es tener acceso a un terminal ahora ya hablamos temas de ancho de banda y de las habilidades asociales a utilizarlas todas las personas mayores tienen acceso a un móvil sí todas tienen la capacidad de utilizar la aplicación bancaria de la caixa no vale eso es la brecha digital la brecha digital ya no es tener móvil o no tener móvil que lo podía ser hace 15 años la brecha digital ahora es tener las capacidades de utilizar todas las aplicaciones que nos ponen delante segunda esta reflexión insisto no podemos no tener no reflexionar sobre esta brecha digital interna o externa a la hora de establecer la organización del trabajo dentro de nuestra organización tenemos personas que sufren o que como mínimo están condicionadas por la brecha digital tanto fuera como dentro de la organización tengámoslo en cuenta dos el teletrabajo esto que estamos haciendo que ahora nos parece lo más normal del mundo si nos lo dicen hace 10 años nos parece ciencia ficción pero es que si nos lo dicen hace cuatro es que no estaríamos acostumbradas del todo sería es que a mí esto de las no de las formaciones online ya bueno lo que tú me digas pero al final estamos hablando de un teletrabajo que ha transformado nuestra manera de hacer que nos ahorra tiempos que nos hace más sostenibles ambientalmente que nos da capacidad de concentrarnos en nuestro trabajo en el periodo laboral etcétera pero que también limita el contacto personal a Belén no le voy a poder dar un abrazo y a Iván no le voy a poder dar un abrazo porque estamos trabajando a distancia porque no nos vemos en una sala y no podemos irnos a hacer el café después en el descanso hacer un descansito irnos a hacer un café y charlar de lo humano y lo divino pero lo que es cierto es que ha obligado a las organizaciones a reorganizar procesos y a implantar soluciones TIC hace unos años de hecho diría que en los inicios de la COVID o sea hace tres cuatro años encontré lo que para mí en aquella en aquel momento era el tuit del año era una encuesta de estas que se hacen por Twitter que lo que preguntaba es quién ha hecho más por la transformación digital por las tecnologías en tu empresa el jefe el responsable de informática o la COVID la respuesta podéis imaginar que era abrumadora creo que era un 90% decían que había hecho más por la transformación digital de su organización la pandemia que no todos los procesos que hubiera querido implementar el responsable tecnología es verdad que aquí cuando he puesto el jefe de tecnologías no CTO o CIO al final está a punto de poner es un existen existen no porque hablar en este sector de responsable de tecnología luego lo hablaremos pero os prometo que existen que hay organizaciones que tiene una persona responsable de tecnología y se dedica no como la mayoría de las nuestras que no existe el responsable de tecnología ni nada que se le parezca por lo tanto el teletrabajo nos ha traído nuevas maneras de hacer nos ha impactado en el uso de las tecnologías personas que nunca se hubieran imaginado haciendo sesiones online personas que nunca se hubieran imaginado tener aplicaciones desde casa por no hablar de organizaciones que nunca se hubieran planteado llevar la información a la nube poder acceder en remoto desde cualquier sitio etcétera 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 lo que no está claro si nos ha hecho más o menos eficientes como profesionales como organización o como sector no lo tengo claro posiblemente en una misma organización hay gente a la que ha hecho más eficiente hay gente a la que ha hecho más ineficiente y depende del perfil depende del tipo de trabajo que hagas depende de las herramientas que hayan puesto a tu disposición de todo eso vamos a querer hablar vale el teletrabajo ha traído tecnología no necesariamente eficiencia no necesariamente optimiza el trabajo que bien se trabaja desde casa ya si se dan un montón de condiciones si se dan un montón de condiciones hay personas hay chavales a los que la pandemia los envió para casa y tuvieron la suerte de que su de que su colegio no de que su escuela tenía la capacidad de conectarse online ya y ese chaval en su casa tenía condiciones no sólo acceso para conectarse online tenía un espacio de trabajo en el que pudiera trabajar estaba no perturbado por la familia por otro hermano por tal y por cual tenían tres dispositivos para tres hermanos conectados en paralelo bueno pues eso el teletrabajo no nos ha hecho más eficientes en muchos casos muy bien un par de reflexiones más antes de empezar con definiciones sobre la sobre el trabajo otros elementos que hacen que son claves siento si en tu organización se aborda o no con rigor seriedad o como mínimo con relevancia la optimización del trabajo uno si en tu organización se trabaja por objetivos o se trabaja por presencialidad las organizaciones que trabajan por objetivos potencian aunque sea indirectamente que las personas optimicen su trabajo si tú lo que tienes que hacer es 27 tornillos y lo que te pagan es por hacer 27 tornillos encontrarás la manera de apretar tornillos 27 tornillos en menos tiempo si lo que te dicen es hay que estar aquí de 8 de la mañana a 7 de la tarde con un descanso obligatorio de dos horas y te vas a poner a apretar tornillos lo que te va a preocupar es cuál es el mínimo de tornillos para que no te echen pero en realidad después entonces pues trabajar por objetivos o trabajar por presencialidad tiene un impacto indirecto pero muy habitual en la optimización del trabajo sobre todo a nivel personal el liderazgo en la organización y la voluntad de la inversión asociada es evidente que si a cada propuesta que haya en una entidad de hacer mejor las cosas la respuesta es un no hay dinero no hay presupuesto o esto no te lo puedo decidir yo pues difícilmente vamos a optimizar el trabajo la existencia de programas y políticas de calidad la iso la famosa iso no las políticas de calidad en las organizaciones han servido para optimizar el trabajo salvo en aquellas organizaciones en las que la iso no responde a la realidad en aquellas organizaciones en las que la iso es un sello si es sólo un sello pero luego el día a día no el proyecto el proceso pone x pero luego hay cosas que no están en el proceso que yo las hago a mi manera pero la iso las políticas de calidad y los programas y políticas de calidad han ayudado enormemente a la optimización del trabajo en las organizaciones y la cultura de la organización en las sesiones anteriores cuando hablamos de medir en la medición de resultados algunas organizaciones como he dicho estabais en estas cuando hablamos de medir resultados muchas hablas de la cultura de la organización es que la cultura de mi organización es no registrar que cada uno lleva lo suyo en cuanto a la optimización del trabajo es lo mismo si la cultura de la organización no es de autoexigencia no es de darte un entorno que optimicen no es de medir la eficiencia va a depender básicamente tu voluntad como profesional el ser óptimo en tu trabajo y eso es un reto y eso es un reto porque te puedes encontrar siendo el profesional más óptimo del sector en la entidad menos óptima del sector y eso a la larga porque se va la gente bueno pues a veces no sólo porque le pagues no le pagues sino porque considera que su trabajo es está envuelto de absoluta ineficiencia y el último concepto clave de los que os quería trasladar en esta introducción sobre la utilización del trabajo y este sí que somos diferentes y en este sí que podemos estar orgullosos y orgullosas del sector en el que trabajamos que es un condicionante clave de la ineficiencia es que somos quienes somos y nuestra misión nuestra visión y nuestros valores pueden llevarnos a tomar decisiones estratégicas que otra organización no tomaría quién de vosotros conoce la falleda no suena la falleda hay buscarla un día si habéis probado los yogurts flanes o cremas de la falleda probadlos aunque no conocéis la organización la falleda es una entidad en cataluña está ahí al lado de la falleda del jordá un bosquecito que hay tienen podéis imaginar hay unas cuadras muchas vacas con lo cual fabrican lácteos estos lácteos es la idea original no de montar esta fábrica esta iniciativa etcétera viene de un señor tal cristóbal colón aquí en cataluña es que repetimos nombres no tenemos suficiente tal un tal cristóbal colón que lo que decidió fue crear una iniciativa de autoempleo o iniciativa de un centro de empleo en el que las personas con discapacidad intelectual de la comarca en la que se sitúa la falleda tuviera como objetivo de paro cero es decir es una iniciativa maravillosa la falleda enseguida vais a ver aquí el logo aquí lo tenéis la falleda la falleda insisto es una puñetera fábrica de yogurts hacen también otras muchas cositas y tienen un huerto y tienen tal pero básicamente por lo que es conocido es una fábrica de yogurts buenísimos tremendos tremendos incluso los todos 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 vale este señor que tenéis aquí es un tal jose cruz técnico de mantenimiento el que se encarga de que no quede líquido al final del de las máquinas el de que se aproveche todo este es el que optimiza los recursos pero en una entrevista entré en la página web de la falleda y en una entrevista dijo esto le preguntan y qué retos piensas que tiene mantenimiento en el ámbito tecnológico por ejemplo que las máquinas sean aliadas de las personas y su respuesta creo que deberemos enmarcarla si hablamos de optimización del trabajo esto es otra cosa muy bonita muchas veces nos vienen a ver representantes y nos dicen aquí podrías poner una máquina y te sacarías de encima a tantas personas y es bonito escuchar a la dirección de la falleda diciendo ya pero es que yo lo que quiero es tener a esas personas la automatización está muy bien pero aquí lo que sí tiene que haber son personas vale ni bonito ni feo como lo responde pero a nivel de optimización del trabajo es un elemento diferencial al señor responsable de una cadena de producción en la SEAT si tienes siete trabajadores en una línea y puede poner un robot y ahorrarse estos siete trabajadores lo va a poner es más su obligación como profesional que debe optimizar esa línea es ponerlo el robot va a minimizar errores va a maximizar el rendimiento bla 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 luego las políticas de ocupación de la organización serán las que sean las políticas de recolocación de la serán las que sean yo ahí bastante tengo con nuestra vida como para entrar en la de los demás pero es relevante un elemento clave en la optimización del trabajo es que nosotras como organizaciones no tenemos por qué maximizar la eficiencia tenemos que maximizar la eficiencia que consideremos necesaria y en ocasiones no vamos a maximizar la eficiencia podríamos encontrar maneras que nuestras familias completasen una determinada información de determinada manera ya yo no quiero hacerlo podría hacer valoraciones enviando un test tenemos entidades que hacéis pasáis escalas y pasáis test en sesiones presenciales de verdad que se puede enviar un enlace se puede enviar un enlace y te lo completan ya pero nosotros no somos así lo que la teoría dice que podría ser ineficiencia para nosotros es aportación de valor ya está era era sólo una reflexión que creo que es relevante hacer insisto hay pocos elementos que nos diferencien cuando hablamos de optimizar el trabajo de trabajar en equipos nuestros y trabajar en equipos en pues cualquier organización que trabaje de tipo administrativo por ejemplo o que haga atención a las personas por ejemplo pero en nuestro caso sí que hay determinados elementos que hacen que prefiramos la ineficiencia si me dejéis llamarla así de un proceso a la dijéramos eficiencia que eliminaría de la ecuación el trato personal la participación de personas etcétera insisto el ejemplo de la falleda me parece que es un estallé os identifica que yo soy catalán estoy en barcelona en badalón sino esa fajeda esta falleda es un ejemplo que creo que es muy interesante que creo que es bueno pues una 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 experiencia estudiada y requete estudiada en en elementos empresariales porque al final es una entidad sostenible que tiene unos proyectos de automatización preciosos y maravillosos y que además pues insisto está compitiendo con danone y con cualquier otro de los productores lácteos que podáis encontrar y con todas las marcas blancas que se os ocurra dicho esto he acabado mi publicidad cobraré mi comisión de la falleda y ya os haré llegar un paquetito de yogur a cada uno de a cada una de vosotras muy bien vamos allá vamos a definir los cuatro elementos claves de todas las sesiones desde aquí hasta que acabemos que es la eficacia la eficacia la eficacia consiste en alcanzar los objetivos establecidos en la organización a cualquier nivel del hecho de que la máquina del café sirva al café en menos de tres minutos que te puedes ir a hacer otro café mientras aquella me pone un café o hasta el hecho de el periodo en el que damos de alta en un servicio a una persona que nos lo solicita me da igual eficacia es que se haga eficiencia hace referencia a los lograr esos objetivos con la menor cantidad de recursos posibles es decir hacerlo de la manera óptima al final ser eficaz si inviertes recursos infinitos continúa siendo eficaz ser eficaz porque ha habido un golpe de suerte y no has utilizado ningún recurso he sido eficaz ha salido ha salido puedes meter un gol por la escuadra después de regatear a siete jugadores dándole con rosca y no sé cuántos o puede ir a chutar el portero rebotarte en el cogote y entrar por el mismo sitio por la escuadra de la portería eficaz sí aquello de todos los goles valen bien las que habéis puesto cara de ya estamos hablando de fútbol no no por dios que soy del barça puedo hablar de fútbol perfectamente no hemos hecho nada vale eficacia es conseguir los objetivos de la organización eficiencia es hacerlo con el menor número de registros posibles en la valoración que hicisteis algunas de vosotras y vuestros compañeros de mis sesiones en las sesiones anteriores había preguntas en las que confundíamos eficacia con eficiencia y porque lo preguntábamos así y no tiene nada que ver con que esté bien hecha o mal hecha ¿ha cumplido las sesiones tu objetivo? sí no en parte si os pregunta ¿ya han cumplido esta sesión? ¿este bloque ha cumplido los objetivos que teníais? sí no al final eficacia es he venido y han cumplido con los objetivos que teníamos eficiencia es si en seis horas he conseguido hacer eso hay algunas de vosotras que me decíais no no los ha conseguido y ahora permitidme el auto el autobombo y me han parecido maravillosas las sesiones pero hubiera necesitado catorce horas y no seis ah entonces no hablamos de estamos hablando de las dos cosas estamos hablando de que una es cumple mis objetivos dos con el mínimo número de pues no hay gente que dice no no yo los hubiera conseguido con catorce horas y no con seis y otras es en seis me ha sobrado objetivo ¿sí? eficacia y eficiencia tenerlo muy claro porque además en nuestras entidades es un caballo de batalla en la venta de la tecnología un caballo de batalla en dos transparencias vamos a hablar de eso y espero vuestra opinión ya veréis por lo tanto una entidad ineficiente no es alguien que no cumpla los objetivos sino que cumple sus objetivos con demasiados recursos consumiendo demasiados recursos podéis ser una entidad eficaz podéis ser una entidad absolutamente eficaz y ser además una entidad absolutamente ineficiente la ineficiencia se puede dar en términos globales somos una organización ineficiente o en cada uno de los procesos David puede ser un tipo ineficiente la captación de fondos puede ser un proceso ineficiente la organización en general es una organización ineficiente ¿sí? muy importante porque lo que os voy a pedir lo que os voy a proponer lo que os voy a recomendar encarecidamente tanto en estas como en siguientes sesiones es ser capaces de analizar todas esas dimensiones todas y cada una de ellas no me sirve con decir somos una organización en general eficiente una organización en general eficiente es casi imposible que no tenga aún David lo siento te ha tocado apareces justo debajo mío en la pantalla David lo siento ¿vale? me parece increíble que no haya nadie que no pueda mejorar su eficiencia de hecho me parecería no increíble me parecería una mentira del tamaño de la pantalla que estéis utilizando que alguien no pueda mejorar su eficiencia en su actividad particular ¿vale? la ineficiencia se puede dar en términos globales o se puede dar en términos muy específicos ¿qué? somos un sector eficaz somos un sector eficiente de forma intrínseca o comparando con otros somos un sector eficaz somos un sector eficiente en general va os desmuteáis que somos poca gente bueno pocas pocas relativamente os desmuteáis sin miedo os desmuteáis comentáis va importante luego revisaremos el formulario que habéis hecho ¿creéis que somos un sector eficaz y que somos un sector eficiente? la respuesta puede ser sí, sí no, sí si no no, no ¿vale? pero podéis ampliarla con algún porqué venga va ¿quién se anima? ¿somos un sector que hace todo lo que tiene que hacer? ¿somos un sector que trabaja con el mínimo de recursos necesarios para hacerlo? yo creo que sí que somos una un equipo de entidad que somos por el hecho de de tener pocos recursos económicos siempre buscamos la manera de conseguir los mayores resultados y lograr más objetivos con los mínimos recursos creo que es algo que va a ir bien con nosotros otra cosa es que no podamos conseguir todos los objetivos que queremos conseguir que eso es lo que muchas veces nos planteamos y nos definimos como ineficaces ¿vale? pero yo en el fondo creo que somos muy eficaces y eficientes no de manera global porque es imposible sí, por eso te decía las cosas que hacemos y como lo hacemos creo que desarrollamos mucha creatividad para poder conseguir más cosas con con los menos recursos que tenemos con los pocos recursos que tenemos gracias Raquel venga tal de más, 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 más opiniones sí, no sí, eficaz, no eficiente venga va, desmutearos que así tenemos tenemos un ratito podemos charlar podemos dedicarle 5 o 10 minutos a comentar sobre esto porque además es la base sobre la que vamos a construir el resto venga va alguien que esté de acuerdo con Raquel que rebata absolutamente a Raquel que tenga una opinión buenos días soy Sara de Apadis dale lo siento que es que no me funciona el vídeo no te preocupes yo creo que sí que somos eficaces porque es que nos apuntamos a todo queremos hacerlo todo y conseguimos las cosas pero me parece que no somos muy eficientes porque pues eso venimos de de estar acostumbrados a trabajar de una manera más familiar o todas las asociaciones empiezan a un nivel más familiar más chiquitito más más de andar por casa ¿no? entonces al final hacemos todo de todo o sea todos hacemos de todo un mismo proceso sobre un mismo tema trabajamos muchas personas entonces me parece que que tenemos que trabajar más sobre sobre ser más eficientes perfecto venga más aportaciones por ahí hola dale yo soy Carmen de la asociación Afad en Valdepeñas hola Carmen a ver estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado la compañera que ha hablado ahora mismo ¿no? yo creo que yo creo que eficaces procuramos intentamos ser pero creo que a veces es posible que gastemos recursos de más yo creo que también está relacionado en este tema los crecimientos de las entidades nosotros ahora mismo nos encontramos en un proceso en el que muy poco tiempo hemos crecido mucho y creo que que perdemos eficiencia pues en ese crecimiento seguimos funcionando la antigua usanza de de una organización más eficaz con los sistemas que utilizábamos antes vinculados a comunicación y a TIC bueno a TIC que son sí 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 y estamos ahora y estamos ahora en un proceso de querer digamos modernizarnos en ese sentido ¿no? de ahí que estemos aquí ahora mismo y bueno pues creo que nos resta eficiencia vamos no en todas las no en o sea no puedo decir un sí y un no yo creo que diría un depende ¿no? que yo creo que es un poco también a lo que tú dices ¿no? que en función del área en el que estemos hablando incluso del proceso o de la actividad en cuestión podríamos hablar de eficacia bueno de eficacia generalmente yo creo que la respuesta sería sí pero la eficiencia es otra cosa totalmente de acuerdo es evidente que lo que estamos hablando son percepciones como sector es imposible es que es más podéis estar hablando de percepción como sector y que vuestra organización en concreto esté en otro punto la transformación digital ¿no? este concepto tan de moda en estos últimos en estos últimos meses lo que pretende es eso ¿no? es poner tecnología a disposición de las organizaciones para mejorar sus procesos etcétera venga más más opiniones más comentarios que tengáis yo creo que tenemos un problema aparte de si somos eficaces o eficientes tenemos un problema con medir nuestra eficacia y nuestra eficiencia porque no hacemos ordenadores no fabricamos coches no medimos la cantidad de coches que hacemos en un día o en una hora entonces nos cuesta medir si realmente somos eficientes y eficaces y eso nos genera la sensación muchas veces de que andamos como han dicho a las compañeras haciendo mil cosas y no hacemos ninguna yo creo que sí que somos muy eficientes y muy eficaces pero sí que sería importante que pudiéramos de alguna manera medir o tener un auto feedback de que realmente somos eficientes y eficaces cosa que es muy difícil un poco yo creo que por nuestra labor diaria ¿no? Totalmente de acuerdo además café para guaitos que como hoy en la sesión de hoy vamos a hablar también del tema de medir café pagado luego ya veremos esto cómo se coordina pero ya está café pagado os diría que aquellas que estuvisteis en las sesiones de medición creo que intentamos aterrizar mucho esto la necesidad de tener métricas cuando os presentaba la falleda os decía un elemento que espero que no se haya pasado por alto pero os lo repito el señor Cristóbal Colón fundador iniciador impulsor de la falleda no se puso como objetivo acompañar a personas con discapacidad no 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 que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad intelectual en la comarca en la que está la falleda sea cero por lo tanto su eficacia la puede medir en decimales hasta el quinto decimal si quiere puede coger las personas del tipo A que están con una tipología de empleo tipo B entonces simplemente refuerzo lo que dice al final es eficacia ciencia sí yo creo que luego va a salir la frase de yo creo que mucho a mí me parece que yo por mí ya eso hay que matarlo hay que desterrarlo la eficacia se mide se mide y hay que medirla y si no la medimos va a quedar en la opinión de hola yo soy Juana de hola que yo soy Raquel de hola que yo soy Sara de es una percepción además una percepción evidentemente sesgada por tu efectividad como persona por la de tu entorno las cuatro personas que tienes en tu entorno del equipo de trabajo y a lo mejor resulta que el área de salud es hiper eficiente y tú crees que no no lo sabías o que el área de comunicación tiene 27 aplicaciones fantásticas que tú desconocías entonces clave tema de métricas venga más reflexiones sobre eficacia y eficiencia en este maravilloso sector yo iba a decir yo soy María José de Amitrés yo no soy profesional de Amitrés soy familiar entonces veo las cosas desde no solo desde otro lado sino que me faltan muchos elementos dado que no estoy dentro trabajando en la organización pero yo quería decir por una parte que la eficacia también tiene que ver con los objetivos que nos propongamos a veces la necesidad es tan grande y hace falta llegar a tanto que nos sentimos como que la eficacia desciende porque el objetivo que se marca a lo mejor hay que temporalizarlo porque no es alcanzable de momento y eso yo creo que también genera frustración y genera mucho malestar y luego bueno estaba de acuerdo con que los sistemas la forma de medir nuestra eficacia nuestra eficiencia tiene que ser en base a lo que tú decías que somos quienes somos porque cuando introduces el factor humano también hay elementos como que distorsionan el tener una organización planificada de trabajo porque siempre en el tercer sector lo humano irrumpe de manera digamos que inesperada y hay que tender situaciones a personas que hace que el recorrido que nos marcamos como que se vaya moviendo para los lados y no sea de momento tan definitivo como lo habíamos planteado maravilloso María José no le doy un café porque ya se lo ganó la última vez que dijo que yo era muy guapo casi dijo que guapo dijo realmente que le gustaban las sesiones pero casi dijo guapo entonces ya café, pastas y tal pero dos reflexiones que vamos que encajan creo que al 100% una lo de los objetivos insisto que al hilo también de lo que decía Hitor vamos a hablar de medir y de poner objetivos y la otra y la otra es que una definición de eficacia que quería poner en la siguiente sesión pero es igual os lo voy a decir ahora y luego no sé si se aparecerá o no yo hablando con una entidad en la que estuve colaborando un poco en eso en revisar procesos herramientas etc uno de los técnicos además un técnico un chaval que hacía cuatro días que estaba en la organización me lo dijo así de sencillo me parece magistral a mí dame tecnologías es cierto que este chaval tenía veintipocos acababa de salir de la carrera me parece tenía veinticinco veintiséis tacos con lo cual de tecnología poco le iba a enseñar yo ya a mis cincuenta y me dijo a mí dame herramientas que me hagan más fácil la parte de registro la parte de medición la parte de análisis la parte dame herramientas ahí pero no me midas si me paso una tarde sentado con uno de los chavales que atiendo al final y creo que va un poco en la línea de lo que decía María José es el irrumpir si te aparece un chaval por la puerta y te pica la puerta si no sale el boletín esta tarde y sale mañana por la mañana deberíamos ser capaces de medir obviamente querremos hacer todo luego volvemos a eso a la eficacia a la eficacia pero al final si hay un chaval si tú estás trabajando con una entidad que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género tu eficacia no puede medirse en términos de tu eficacia se tiene que medir para empezar en términos de disponibilidad estoy disponible el 100% de mi tiempo sí ese objetivo lo consigo sí perfecto hay tormétrica disponibilidad 100% cuántas reuniones he podido hacer pues no lo sé porque hay gente que en dos minutos la tenemos hecha que me viene para decir que no encuentro otra vez el papel aquel del padrón de no sé cuántos toma el papel del padrón y otra que viene que ayer tuvo un reencuentro con su pareja y necesitas toda la puñetera tarde sentado con una persona a hablar de eso y tu eficacia se iría a tomar por saco perdonad la expresión si la medimos en términos de cuántas reuniones hemos hecho al día cuántas intervenciones cuántos seguimientos pues no lo sé los necesarios entonces mi métrica puede ir en la línea de la eficacia y no la eficiencia por eso creo que es muy importante eficacia es cumplir objetivos mi objetivo como organización es estar disponible para las personas víctimas de violencia de género por seguir con el ejemplo este que os digo ¿lo estamos? sí ¿hay siempre alguien ahí? sí ¿le atiende el tiempo que necesita? sí el día que nos reunamos nuestra eficacia es del 100% ahora bien ahora bien si luego para registrar la reunión que he tenido con esa persona que la tengo que hacer porque mi equipo necesita un seguimiento yo lo escribo en un Word que se lo pasa a un coordinador de equipo que lo escribe en otro Word que luego lo pasa a un no sé cuántos que pone palitos y el que hace la memoria cuenta palitos lo que hemos ganado en eficacia lo que tenemos en eficacia y disponibilidad al 100% lo perdemos en eficiencia somos horribles documentando registrando datos sacando indicadores etcétera etcétera ¿vale? con lo cual te agradezco María José segundo café te va a dar un subidón de esto pero importante os lo ponía antes con lo de la falleda la reflexión es esa ¿qué objetivos tengo? eficacia y eficiencia no somos la SEAT no somos el mercadona no tengo que reponer todos y cada uno de los carros que hayan llegado en el camión de carga no tengo dos horas y quince minutos para reponer todo si durante ese periodo tengo que parar paro si tengo que cambiar cambio ¿vale? ahora por eso os digo que la reflexión de aquel chaval de dame herramientas eficientes en aquello que no tiene que ver con las personas dame tiempo suficiente para atender a las personas y una cosa va un poco ligada de la otra venga alguna opinión más que tengáis por ahí alguna cosita más que tengáis en la cabeza al respecto va en línea con lo que estás comentando Pedro y acaba de comentar la compañera de Amitres soy Sara otra vez nosotros por ejemplo nos pasa con el con el tema de la participación para nosotros es muy importante que la persona con discapacidad participe y colabore en un montón de procesos incluso los de los de gestión de la propia entidad y de los propios servicios claro eso a nivel de de eficacia está muy bien porque es uno de nuestros objetivos la participación pero claro a nivel de eficiencia para contra la eficiencia claro no tiene más no tiene más dejarme voy a saltar un par de transparencias porque dentro de un par o tres de transparencias voy a entrar en las especificidades de las entidades que estamos aquí reunidas las entidades de plena inclusión hay algún elemento que vaya contra que vaya contra la eficacia contra la eficiencia y creo que es un buen punto para volver a sacar a sacar si yo me he atrevido a poner mi apuesta mi opinión de hecho como os decía al principio no soy el que tiene la respuesta sino el que viene a hablar más y a opinar mi opinión quizás no coincidente con algunas de las vuestras pero creo que mayoritariamente sí somos el sector más eficaz del mundo no hay ningún otro sector que yo conozca que sea más eficaz que el nuestro en todo caso el sanitario tirando lejos el sanitario no hay otro sector más eficaz que nosotros hacer lo que tenemos que hacer si esta noche cualquiera de vuestras organizaciones tuviera que contactar con el 100% de su base social lo conseguiríamos si seguro aunque sea repartiéndonos entre las que estamos en esta reunión toma Pedro llama tú a estos 10 dile que vas de nuestra parte que son gente muy maja pero los llamamos a todos si esta noche hubiera que dar una noticia y hay que llamar a mil personas las llamamos a todas sí o sí o sí vale también somos posiblemente de los sectores más ineficientes con los que puedas trabajar o colaborar y hay muchos motivos y vamos a pasar ahora os voy a pasar unos cuantos en mi opinión pero creo si yo tuviera que responder a la pregunta que os he hecho anteriormente y es mi opinión en todas y cada una de las presentaciones que hago desde Sinergia o como freelance es que somos un sector muy eficaz muy eficaz en una operadora telefónica si no se puede cubrir las mil llamadas no se cubren en todo caso ya pondrán todas las herramientas del mundo para poder hacer las mil llamadas con el menor número de personas posible en el call center pero ya las pondrán si en un banco si no puedo resolver todo este problema yo a las tres es que a las tres acabamos y en un banco a las tres acabamos y en todo caso mañana me encargo de lo tuyo a las ocho de la mañana pero mañana por la mañana no hoy por la tarde mañana por la mañana y el Mercadona cierra a las diez y a las nueve y a las nueve menos cuarto estamos ya limpiando y recogiendo porque a las nueve acaba y eso no significa tenemos que extender nuestra jornada laboral etcétera no, 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 no quiere decir que el trabajo está orientado a los recursos de los que dispongo pero no todo en nuestro caso somos el sector más eficaz se hace todo difícilmente ponemos límites los límites tienen que ser muy 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 claros para no atender a cinco personas más y ha llegado la pandemia y hemos crecido y nos hemos redimensionado y hubiéramos podido decir no, no yo como esto pasará es un tema puntual yo me sigo manteniendo aquí solo puedo atender a 50 personas pues si hay ahora 200 en la puerta cuando acabe la pandemia volverá a haber 50 nos hemos redimensionado y nos hemos vuelto locas para poder atender a 50 personas no a 200 sabiendo que cuando pase la pandemia volverán a ser 50 y ya veremos qué hacemos pero somos bastante ineficientes y hacer un acto de fe de alguien que se pasa el día reunido con entidades y mirando las herramientas TIC insisto lo he dicho al principio estamos hablando de tecnologías no estoy hablando de capacidades metodologías de las personas para trabajar etcétera estoy hablando no estoy hablando del impacto que tenéis con las personas a las que acompañáis sino del uso de las tecnologías que quede siempre muy claro ¿por qué creo que somos un sector eficaz e ineficiente? porque no queremos dejar a nadie sin la atención que creemos que merece o que necesita a nadie me va a costar ver a una persona sigo en el ejemplo de las mujeres víctimas de violencia de género me va a costar ver una entidad de las que yo conozco que deje fuera a la atención de una persona ¿no? de una mujer que pique a la puerta de alguien que te deriven y eso además queremos hacerlo con la misma obviamente con la misma calidad desde el punto de vista de los servicios que damos etcétera somos un sector que nos cuesta por definición y es maravilloso que así sea dejar a nadie fuera somos un sector con una obsesión demasiado clara por hacer más pequeño el quesito de la gestión cuando hablo del quesito de la gestión todas habréis visto en vuestras memorias el espacio este de en qué gastamos el dinero en forma de diagrama de quesito y entonces queremos que el quesito de atención directa al dinero que va a nuestras personas usuarias sea si puede ser del 100% nos cuesta como sector reconocer que a veces es importante que ese quesito ponga que dedicamos un 15% a gestión interna no 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 aquí el último euro siempre para las personas usuarias ya pero a veces hay años en los que estaría bien reorganizarnos invertir en estructura en tecnologías en formación en equipo en soporte tenemos una obsesión diría que casi enfermiza porque el quesito cuando supere un 7% el de gestión interna vale y eso nos hace ineficientes seguramente eficaces porque de cara a la eficacia si el objetivo siempre el usuario final ponemos todos los recursos para que sí sea pero ineficientes incapacidad de medir la ineficiencia cuando todo sale esto os diré muy poquitas veces en estas sesiones anotároslo pero este es uno de los grandes problemas de nuestro sector todo sale cómo le vendes tú a la organización que hay que cambiar cómo le vendes tú a la organización que hay que utilizar otras herramientas que hay que medir la ineficiencia que hay que gestionar qué recursos utilizamos para hacer cosas si todo sale si soy el patrono antes decía a una compañera vuestra es que somos entidades familiares que nacen que tienen una evolución y que tal el patronato sigue siendo el mismo conjunto de familias que en aquel momento fundó la organización y si te dicen hemos dejado de atender a alguien este año no hemos dejado de hacer algo de lo que teníamos que hacer no entonces para qué me estás pidiendo que monte un CRM para qué me estás pidiendo que cambiemos que montemos una aplicación de comunicación que tal porque tenemos que montar no sé qué narices me estás diciendo de montar unos formularios en la web una app que me estás contando pero no todo sale sí es como decirle al de la SEAT objetivos de producción 27.000 coches resultados de producción 27.000 coches que tenemos que cambiar toda la cadena de producción para qué para producir 30.000 no, no si queremos producir 27.000 en nuestro sector el gran impedimento para mejorar la optimización del trabajo es evidentemente además de la brecha digital de otras cosas de las que hablaremos uno de los principales es convencer a la organización de que se puede ser eficaz pero se puede mejorar enormemente la eficiencia es muy difícil de vender eso a las organizaciones muy, muy difícil a mí me han sentado delante de patronatos que han visto demos de aplicaciones maravillosas y me han dicho ¿y esto para qué? y no tengo respuesta no tengo respuesta porque no le voy a decir que van a atender a 1.200 personas se atienden a 1.000 le voy a decir que su equipo va a trabajar mejor ya ¿y para qué? bueno porque va a poder dedicarle más tiempo a pensar ya pero si nuestras familias están muy satisfechas a lo mejor estoy convenciendo a vosotros de que no hace falta optimizar el trabajo borrarlo de vuestra cabeza el objetivo es convenceros de que sí pero que sepáis y que entendáis que es uno de los elementos más difíciles de transmitir en una organización soy ineficiente me reconozco ineficiente como equipo de trabajo como profesional pero me faltan argumentos para vender a mi organización que debemos cambiar ¿vale? creo que es un elemento relevante que hay siempre que tener en cuenta María José os lo ha dicho con lo cual esta ya me la salto es difícil medir la eficiencia e ineficiencia cuando se trabaja con personas tenemos patronatos y juntas directivas con escasa visión de la evolución tecnológica esto siempre se ha hecho así hay una historieta que también corre por redes sociales ¿no? de un cuartel un cuartel con un con un soldado que está de guardia y que tiene un banco al lado y el soldado está siempre de pie y pasas y está de pie y pasas y está de pie y pasas y está de pie y una vez pasa alguien y dice por aquí que no pasa nadie que esto es un puñetero desierto para cuatro que pasamos porque en vez de hacer de guardia de pie no lo hacéis sentado tiene que ver con alguna norma con algún tema de no es que una vez pintaron el banco no tenemos por qué hacer las cosas siempre igual podemos mejorar sí que siempre se haya hecho así que nuestras familias siempre nos hayan traído un sobrecito con la fotocopia de la tarjeta sanitaria y del NIF cada año no implica que alguna vez no lo podamos hacer es que es casi una tradición hay familias que llevan 25 años trayéndonos el sobrecito ya pero hay veces que un pequeño cambio no porque siempre se haya hecho así el problema insisto algunas de las que estáis aquí podéis ser parte de patronatos juntas equipos directivos pues nada daros por aludidos es habitual o como mínimo es un impedimento para la eficacia y la eficiencia de la organización sobre todo para la eficiencia el hecho de que haya patronatos o juntas directivos que tengan la percepción de que si siempre se ha hecho así y todo sale pues para qué heterogeneidad de los servicios de los procesos del área del trabajo la banca las telecomunicaciones los seguros podrían coger el manual de procedimientos de una y de otra y copiárselos una prestación de un prestar un conceder un préstamo es un proceso que diría que se replica en casi cada una de las organizaciones entre la parte ley la parte formal y la parte de tenemos un proyecto un negocio similar en nuestro sector es difícil tener protocolos establecidos es que ni siquiera entre vosotras aunque ya recomendaré que si hay iniciativas compartidas pues si hay iniciativas las compartamos somos un sector heterogéneo que ni siquiera tenemos los mismos servicios entre las entidades que estamos en un mismo ámbito entonces es difícil que haya protocolos establecidos etcétera pretende confirmar o corroborar mi opinión es que somos un sector en el que normalmente no hay un responsable de tecnologías somos un sector en el que hay organizaciones que sí cuentan con un responsable de tecnología maravilloso fantástico hay organizaciones que cuentan con una persona que no siendo el responsable de tecnología es digamos dotado para la tecnología o con un cierto conocimiento un cierto perfil tecnológico y colabora en la organización para eso hay entidades que se dejan ayudar por externos en el ámbito de la tecnología no quiero decir que esto sea un erial no quiero decir que esto sea un desierto pero si es verdad que somos un sector con escasa dimensión recordadlo del quesito aquel de la gestión el responsable de tecnología suma en ese quesito su salario y además hay que pagarle mucho a uno de tecnología que los informáticos están muy buscados pues normalmente no tenemos un responsable de tecnología o el que lo hace ejerce de manera un poco transversal y además nuestros departamentos de recursos humanos en ocasiones son gestorías porque limitamos los recursos humanos a la gestión de la nómina y a los procesos de selección pero la optimización del trabajo solo puede estar bajo tres paraguas o es el responsable del área o es el responsable de recursos humanos o es el responsable de tecnología en realidad lo ideal sería que fueran los tres los que participan para optimizar el trabajo de un equipo de un proceso tiene que estar presente quien lidera el proceso quien lidera los recursos que forman parte de ese proceso y quien lidera las tecnologías que deben ayudarnos a resolver ese proceso en nuestro sector responsables de proyecto de proceso siempre hay pero no siempre o no siempre con la con la digamos dedicación que deberíamos tener tanto el de personas responsables de tecnologías como el de recursos humanos vale sabéis que hay muchas organizaciones que los recursos humanos no digo que es una externalización porque externalizamos la parte contable la parte de generación de nóminas la parte de tal pero no hay una responsabilidad de recursos humanos que vaya más allá del responsable del proceso o del gerente o de la gerencia ¿sí? venga otro ratito de micro abierto si queréis aunque Sara ya había hecho algún comentario y tal si queréis y en plena inclusión ¿hay algún elemento además de los que ya he dicho que entiendo que pueden ser la mayoría de ellos compartidos en el sector? antes hablaba Sara José también ha hecho algún comentario al respecto ¿cómo influye en nuestra ineficiencia el perfil de las personas usuarias? si esto es si queréis hacer aportación maravilloso si no simplemente que quede como reflexión en la organización en la casa el perfil del entorno me hablaban el otro día cuando hablábamos de medición y de métricas y de tal decíamos es que somos entidades que tienen una duración de la vinculación de la persona que puede ser muy extensa podemos tratar a una persona desde su tierna infancia hasta que es adulto las familias con las que nos relacionamos tienen un perfil determinado en ocasiones en función del tipo de servicios que yo proporcioné bueno pues ¿cómo influye el perfil de su entorno de la unidad de convivencia de la familia? ¿cómo influye el perfil de las profesionales que trabajamos en los diversos ámbitos? ¿el perfil de nuestros profesionales suma o resta en la optimización del trabajo? ¿el perfil del voluntariado? tenemos bien porque sean en patronatos que podemos considerar un concepto una manera de hacer voluntariado sea por acompañamientos sean incluso por atención directa delegada ¿no? un voluntario que tal sea porque hay voluntarios que gestionan parte de nuestra eficiencia ¿cómo influye el perfil de los voluntarios? ¿cómo influye el perfil de los equipos directivos patronatos y juntas? este lo estamos diciendo ¿cómo influye el tipo de actividades que se realizan? ¿creéis que hay algún elemento en plena inclusión que condiciona para bien y para mal aquí no estamos haciendo de nos hace más ineficiente fijaros que siempre que pongo ineficiencia pongo la in entre paréntesis porque lo podemos ver siempre todo en positivo o en negativo va ¿hay algún elemento de plena inclusión que digáis mi organización nuestras organizaciones por ser quienes somos y hacer lo que hacemos ¿tenemos un reto en la ineficiencia o tenemos una ventaja en la eficiencia? va cinco minutitos más si queréis para pensar al respecto hola Pedro dale dale me escuchas mira soy Marisol de la sonrisa de Guille no en la anterior no estuve nosotros somos un centro somos un centro muy chiquitito es un centro especial de empleo y estamos precisamente ahora un poco intentando optimizar y medir un poco precisamente estos temas y lo que quería comentar un poco es que el primer problema es que las personas con las que trabajamos son es un poco lo que más nos condiciona al ser centro especial de empleo todas las personas con las que trabajamos tienen alguna diversidad funcional sí 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 absolutamente y entonces bueno nosotros somos centro especial de empleo intentamos o sea podemos digamos medir la eficacia pues porque tenemos una serie de trabajos que hacer unos encargos hay que cumplir hay que cumplir con esos encargos y tienen que salir se puede medir se puede saber mira pues Lanito incluso este equipo ha conseguido hacer tanta tanto lo que es tantas 20 tazas o 20 lo que sea pero luego claro hay que hay que quizá basarse o centrarse en el equipo porque si individualizas pues no puedes pedir lo mismo a cada persona y y depende mucho de de qué qué actividad quieras hacer o qué qué quieres que haga cada uno y cómo es cada uno entonces eso influye muchísimo creo que es lo que más nos influye a nosotros perfecto venga más reflexiones que qué aspectos así de de no del ser plena inclusión de ser entidades de este estilo creéis que tienen un condicionante relevante luego luego Marisol también daré una reflexión al respecto de esto venga alguna más alguna cuestión compartir también experiencias con las redes equipos más partes de la federación pues nos puede ayudar a ser más eficientes en cuanto a que nosotros también es porque tenemos muchos muchos fallos para para hacer más fácil nuestro trabajo en día a día porque no te cambian tanto y todo eso y siempre estamos tirando los compañeros de las otras entidades para que nos que proyecte acciones y que no tengan otra herramienta nacionalidad a lo mejor siempre no resolvemos el problema pero creo que esa coordinación interna puede facilitar que podamos ser un poco más eficientes en el trabajo diario totalmente de acuerdo repetiremos la semana que viene la otra repetiremos la frase maravillosa de nuestra obligación tienes el derecho a copiar y la obligación de compartir eso no se lo puedes decir en todos los sectores nosotros sí tenemos el derecho a copiar y la obligación de compartir eso lo dijimos para las métricas para las herramientas y lo diremos el último día y si no lo digo Raquel se queda encargada de recordármelo Pedro todas esas herramientas si ya hay alguien que las esté utilizando y ha tenido una experiencia horrible por favor que levante la mano que las experiencias horribles también ayudan lo de tropezar dos veces con la misma pierna también ayudan también ayudan perfecto Vanga alguna reflexión más sobre las particularidades de ser plena inclusión esta es más que evidente aprovechémosla abusad de ser una confederación dejadme llamarlo así venga más bueno yo iba a decir perdón no no dale dale tú Mari José mando yo vas tú primera vale listo hombre yo creo que el pertenecer a plena inclusión nos da identidad nos da una identidad de conjunto nos da una forma además de compartir de sentir pues eso parte de un conjunto que tiene unas características muy delimitadas y yo creo que también algo que a mí me parece importante en todas las organizaciones es fomentar el asociacionismo y la solidaridad entonces estos factores que son muy propios nuestros y que no tienen otras empresas yo creo que el estar perteneciendo a un sitio donde todos estamos juntos por una bueno pues por un objetivo común me parece importante de señalar absolutamente Aitor dale no solía decir que 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 nuestra nuestra población como si fuéramos de profesionales somos somos la mayoría gente con con vocación de apoyo de estar con las personas etcétera y no muchos de nosotros tenemos la vocación de gestores de gestionar ni la vocación ni la experiencia entonces la mayoría somos gente que hemos empezado apoyando a las personas como era nuestra vocación o como es nuestra vocación y poco a poco hemos ido haciendo otra o desempeñando otras otras funciones dentro de nuestras entidades pero realmente no somos gestores de cuna no es nuestra no es lo que nos ha movido en nuestras vidas entonces quizás eso haga también que seamos en algunos aspectos de gestión y tal ineficientes e ineficaces y en la y en el apoyo a las personas mucho más eficientes y eficaces pero bueno quizás de donde venimos nos hace pero pero absolutamente a ver por favor que aquí tenéis uno que su pareja es educadora social y pedagoga pero que hizo BUP porque ya tenemos una edad pero BUP lo hizo de ciencias ciencias puras y se fue a servicios sociales de Santa Coloma de Gramanet tercera ciudad en volumen de Cataluña y fue la primera que le envió desde Santa Coloma le envió a la de Gaya Dirección General de Detención a la Infancia a la Adolescencia un informe con un password y le puso password le dice cuando te llegue me llamas y te digo el password y lo abres hombre ni bien ni mal ni regular pero que hay un impacto clarísimo en los perfiles las gerencias de las empresas de otros sectores están plagadas de ingenieros del tipo A administración y dirección de empresa económicas etcétera etcétera que tienen la medida como objetivo las gerencias de nuestro sector están llenas de educadores pedagogos que han hecho una transformación y un esfuerzo por el ampliar su formación pero que como tú dices es un condicionante que ya está que no pasa nada es una particularidad en nuestro sector estamos plagados de gestores sin formación en gestión y lo puede hacer maravillosamente bien y seguramente sin esos gestores sin ese tipo de gestores no podríamos hacer como tú dices gestionar bien a las personas y es maravilloso que un gerente una gerente un director una directora de cualquier organización de este sector se pueda sentar con una familia y hacer esa tarde sentada de la que hablábamos antes y lo puede hacer en muchas organizaciones el director general no sería capaz de arreglarle el móvil a uno de sus clientes ¿vale? dicho esto pues tengámoslo claro es un condicionante para la optimización de trabajo no estamos acostumbrados a trabajar por procesos no estamos acostumbrados bueno ya está es otra mentalidad los que somos ingenieros industriales nos dijeron de esta carrera no vais a sacar nada cero ahora mente cuadradita para las cosas todas las que queráis y ya está y no me he dedicado al ingeniero industrial no sé ni para qué sirve todavía después de 30 años pero en nuestro sector no tenemos gestores con esa percepción ¿no? en nuestro sector abres un Word un gerente cuando quiere hacer algo abre un Word en otras entidades abre un GANT un diagrama de tareas y de procesos y de responsabilidades y de tiempos y de objetivos y de no y de estados y de no sé qué no sé cuántos aquí abrimos un Word y lo documentamos y hacemos un documento maravilloso vale ya está es una exageración sabéis que es una exageración en todos los sentidos pero es verdad que cuando te vas a a la gente de SADE y ves su programa de gestión de entidades no lucrativas allí el 90% de las personas que están por allí son personas que han pasado por el proceso en la organización de yo empecé como técnico pasé a responsable del proyecto del responsable del proyecto pasé a la junta al equipo directivo del equipo directivo y ahora no había otro y me pusieron a mí y ya está y es maravilloso pero es un condicionante ¿alguna reflexión más? venga al respecto de a lo que en lo que dale Marisol sí sí por favor hablando de lo que dices nosotros nos ha pasado totalmente esto mi marido y yo que somos los que fundamos la asociación somos ingenieros hemos trabajado pues 20 años en la empresa privada haciendo proyectos de ingeniería y por circunstancias por circunstancias perdonad tuvimos un niño con discapacidad y bueno necesitamos sentir la necesidad de montar esto un talguille y claro y nos pasa constantemente chocamos mucho en la forma de plantear los problemas en la forma de ver la situación nosotros somos como más eso muy tecnológicos muy cuadrados y bueno estamos aprendiendo un montón o sea que también vemos eso que es un mundo creo que lo que hay es muy buena mucha gente con muy buena voluntad básicamente y luego los medios pues son los que tenemos luego destrozaré luego con tu permiso destrozaré esa frase de lo de la buena voluntad la voy a destrozar la voy a tirar la voy a mandar que os va a resonar no no existe existe no sé yo nos hemos encontrado con gente la verdad que claro es otro mundo distinto de relacionarte con en el mundo de la empresa y tal así y es verdad las sensaciones hay mucha gente con muchas ganas de hacer muchas cosas y muy buenas pero los medios son los que son y tenemos que apañarnos con lo que hay venga alguna reflexión más y os lanzo un par mías y avanzamos venga alguna reflexión más al respecto yo quería comentar Mati dime por favor hola que tal buenos días a todas quería comentar como familiar para que no nos quedáramos fuera en cuanto a cómo influimos los familiares en la eficacia o la ineficacia me parece que es que es un tema muy importante porque la mayoría de las organizaciones son las familias las que deciden estas juntas directivas o dan el visto bueno a la gestión de esas juntas directivas que en definitiva son las que definen un poco las políticas y todo lo que hay alrededor de la organización me parece que debería de haber también como formaciones para motivar y mentalizar y sensibilizar también lo importante que somos las familias y los familiares que en muchos casos delegamos en las profesionales todo lo que se todo lo que se gestiona y no somos realmente conscientes de lo importantes que somos nada más muchas gracias lo sois lo sois y de hecho y de hecho en el mundo de la tecnología permitidme un inciso de 30 segundos que no tiene que ver con la optimización del trabajo pero sí con ese impacto que tenéis de las familias y del voluntariado lo sumo a lo que a lo que decía Marisol de las personas como era voluntad un pequeño inciso yo me he pasado de estos últimos 10 años una de las cosas más sorprendentes podéis imaginar que uno no aterriza en este sector desde cero que lleva pues una vida de juventud vinculada a determinados proyectos que le motivan en la vida pero he participado como espero hayáis pasado la mayoría de vosotras por la discusión entre la voluntad y la capacidad entre lo hace con buena voluntad o es capaz de hacerlo y esa capacidad la llevo al voluntariado en concreto no la llevo a las personas usuarias ni a los profesionales la llevo al mundo del voluntariado la delegación de la que hablaba Mati para mí es dejación de funciones cuando no va acompañada de un aprovechamiento por parte de la organización de las capacidades que hay ahí decía Aitor en los sectores estamos plagados de gerentes de gestores que no tiene una formación específica Marisol ha venido a romperme la estadística pero ahí estamos al final es habitual y lo sabéis es habitual que el mundo de la pero también es más que habitual y lo sabéis que en el mundo de los familiares que rodean y sobre todo y espero que estéis de acuerdo aquellos familiares que más cercan están de la gestión de la organización tenemos montones de familiares pero siempre hay ese grupito más cercano por voluntad por capacidad etcétera a veces no nos dejamos afectar lo suficiente por personas del entorno que podrían ayudarnos estos elementos en los que no tenemos la total formación me explico a mí tener un voluntario que dé clases de catalán para personas recién llegadas aquí en Barcelona bien fantástico un aplauso es necesario es imprescindible fomentas el voluntariado y además acompañes a una persona acabada de llegar aquí para aprender el catalán bien pero es que tenemos ingenieros informáticos haciendo eso y siempre les digo a mis entidades bueno mis entidades aquellas que se dejan alguna vez asesorar o como mínimo acompañar que tienes un ingeniero informático o que tienes un tipo que es especialista montar aplicaciones de no sé qué dando clases de catalán para recién llegados me da lo mismo de clases de catalán que haciendo una ludoteca para peques me da igual no 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 el voluntariado tiene que ver con el aprovechamiento de las capacidades que tiene esa persona y si tú tienes a alguien que te pueda acompañar en montar una aplicación que optimice el trabajo de los demás en lugar de un voluntario tendrás tres en la ludoteca gracias al trabajo que ha hecho este otro luego cierro mi paréntesis está las ganas que tenga un voluntario de seguir haciendo con la organización lo mismo que hace en su día a día que eso es otro elemento de motivación etcétera pero insisto los familiares son un condicionante que pueden ser a favor y en contra de esa eficiencia y esa eficacia es decir a veces de lego ahí ya está tendríamos que creer más porque a veces Marti estará de acuerdo en que somos sois los principales instigadores de que sé que cito de qué parte va los usuarios porque además acostumbran a ser nuestras propias familias a veces condicionamos a que el que cito sea el menor posible en la gestión y el máximo posible en la atención directa y a veces deberíamos tener formación los familiares el entorno en ser capaces de entender que el que cito el 7% de mil es muchísimo muchísimo menos productivo que el 8% de 10 mil y que seguirá quedando mucho más dinero para la atención a las personas ya está entraríamos en temas de captación de fondos que no toca pero totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo en la necesidad de no solo internalizar estas reflexiones entre los equipos de trabajo equipos profesionales sino trasladarlos al resto yo os hago dos reflexiones y continuaré y continuaré con con la sesión una en la primera aportación que habéis hecho y en algunas otras ha aparecido la figura de la persona usuaria ¿vale? que sea un condicionante y lo dejo en condicionante no lo pongo peyorativo simplemente condicionante es una realidad no es una excusa la sonrisa de Guille puede mejorar los procesos de cómo le llega la taza de dónde la embalamos de qué herramientas les damos para que puedan decorar una taza me da igual me estoy inventando ahora mismo ya me perdonarás se pueden hacer 1517 procesos de optimización y más cuando es un centro de empleo que es un entorno de producción ahí sí que hay miles de herramientas que te permiten optimizar medir y medir la distancia y el peso que tiene que levantar cada uno y tal que tengamos un condicionante y que a Pedro le pidas A a Esperanza le pidas B y a David le pidas C no significa que no podamos optimizar el trabajo también de esas personas y de los profesionales que están ¿vale? es decir por favor no digo que lo hayáis dicho pero creo que tiene que quedar escrito y grabado como está quedando no utilicemos la particularidad de nuestras personas usuarias ni siquiera de las familias que las acompañan como excusa para no optimizar el trabajo que hacen incluso también estas personas podemos y debemos hacerlo y después adecuar evidentemente ritmos seguimientos acompañamientos exigencias objetivos lo que queráis pero optimicemos ¿vale? y la segunda es lo de la personalización ayer mi hijo que está en una preadolescencia a los 11 años yo pensaba que con la mayor ya había superado esto pues no con 11 años ya está de papá me siento más ancho más alto esta gorra no me queda bien voy de este color ayer hicimos ejercicios con unas cintas de estas mira están por aquí estas cintas de hacer nada el papá tiene destrozados los hombros porque tiene una edad quiso hacer exactamente los mismos ejercicios que yo tuvimos que parar y sentarnos un rato para decir no yo puedo hacer 20 ejercicios de estos tú a lo mejor haces 5 y yo cojo la cinta por los extremos y tú la coges por aquí por medio y los haces así porque tienes 11 años y mides metro 38 ¿vale? esto lo debemos trasladar también a la optimización del trabajo porque pondremos a las personas por delante porque personalizaremos donde puede llegar cada uno pero eso no es óbvio para que no haga la tarea la labor que le hayamos encargado sí hay condicionantes el que más me motiva de todos con muchísima diferencia con muchísima es el que ha dicho Raquel si estamos todas ¿no? si estamos todas en un contexto de agrupación ¿no? si se nos convoca a estas sesiones luego tenemos que encontrar los métodos para compartir iniciativas en positivo y en negativo o en neutro es de estamos utilizando estas herramientas nos funcionan bien incluso porque no y esto ya hablo de un futuro y ¿por qué no desarrollar soluciones específicas para el sector que podamos utilizar todas y nos ayuden a optimizar ¿no? perfecto avanza un poquito por favor hay un momentillo por no, no, por favor por favor te perdona que te interrumpa no, no, no un poco por alusiones como me has comentado el tema de las personas dejar claro que por supuesto nosotros hemos creado el centro especial de empleo pensando precisamente como tú creemos que se puede adaptar el trabajo a la persona y conseguir cumplir unos objetivos que simplemente en vez de buscar la persona idónea para el puesto lo que hay que hacer es adaptar el puesto a la persona absolutamente y ese es el objetivo nuestro esa es la idea y vamos totalmente de acuerdo que no y es y es un elemento que cuando hablemos de medir ahora que vamos a hablar vamos a empezar a hablar de medir etcétera veremos que tenemos que hacer la medición a los diferentes niveles tengo que medir la optimización del trabajo de una persona es más Héctor, David y Dani pues pueden no tener ni siquiera el mismo objetivo en un mismo proceso y ya está y no no y además hablando de la eficacia en nuestro caso un objetivo es que una persona que la persona tenga trabajo entonces eso ya es un logro ya que te consiga que consigas hacer más cosas o menos bueno pues esa es otra está como muy relacionada los dos no absolutamente es que somos son dos cosas dos objetivos diferentes al final hay y perdonad que haga muchas referencias a la falleda simplemente porque lo pongo como ejemplo porque podía haber cogido cualquier otro pero cojo la falleda evidentemente tienen como objetivo vender más yogur que Danone por supuesto y que ser líder en toda España en la venta de productos lácteos y hacen unos yogures de estos líquidos tremendos que sí que sí y hacen productos de calidad productos que compiten no olvidemos que ya hemos traspasado en tu caso en la falleda hemos traspasado ya no del tercer sector a la economía social y solidaria empresas que competen en el mercado o sea ahí hay un elemento diferencial que seguramente sobrepasa el ámbito de esta conversación estamos en la economía social y solidaria pero al final al final uno de nuestros elementos diferenciales es que tenemos dos tipos de objetivos y la eficacia se mide por el cumplimiento de objetivos lo que ocurre es que nuestros objetivos no son en términos de porcentaje de ventas ratio de cobertura del mercado y no sé qué más sino que van en el que en esta comarca no haya paro que todas las personas tengan un trabajo que las familias se sientan acompañadas etcétera 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 ya está no tiene más por supuesto da por descontado que si hay dos ingenieros al mando esto estaba ya claro y evidente gracias venga avanzamos un poquito estas fueron vuestras respuestas os acordáis alguna de vosotras habrá respondido aquel formulario que se hizo llegar al inicio de este proceso y decían hola recordáis muy por encima no vamos a entrar en todas y cada una de las preguntas pero al final era oye vuestra organización cuánta cómo de eficaz eficiente era pongo ahí debajo el media sobre porque algunos sumaban un punto y medio otros un punto otros dos entonces lo pongo ahí el sobre y al final te decían oye la entidad es eficaz eficiente en general pues habéis dado un 087,1 50 un 58% de eficiencia es un número cogido con pinzas es una reflexión de quien respondió aquello pero bueno no os dabais mala nota en cuanto a la eficacia y eficiencia de vuestra de vuestra organización si quedaba un poco lejos lo de la ineficiencia más habitual decía muchas ineficiencias pequeñas no era lo que daba menor nota dijéramos esto se decanta hacia que en vuestra organización no hay grandes ineficiencias hay muchas ineficiencias pequeñas luego hablaremos de lo difícil 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 que es gestionar eso el impacto del perfil de las personas usuarias 44% es decir 44 sobre un punto en cuanto al impacto decís que las personas usuarias impactan un 44 el organigrama y la descripción de los procesos impactan un 54 la unicidad o la dispersión de la información un 47 y las tecnologías que utilicéis un 49 la relación con otras organizaciones y tal un 51 en general en general lo que nos dice en la encuesta insisto la completasteis unas cuantas de las entidades que vais a participar aquí este análisis simplista no entra en detalle de todo el análisis he hecho un promedio y ya está porque creíamos que para esta sesión es más que suficiente la idea es que ponéis un cierto énfasis sobre el impacto que tiene la propia organización el impacto que tiene el organigrama la descripción de procesos que no estamos insatisfechos del todo no estamos insatisfechas del todo con la eficiencia eficacia de nuestra organización supongo que porque no separamos no era el objetivo de aquella sesión no separamos eficacia y eficiencia de manera evidente entonces hay una cierta satisfacción y en realidad pues esas dos globales ¿no? cómo creemos que optimizamos los recursos de la organización pues estamos en un 48% que significa pues bueno aprobado justillo un 4,8% con una reclamación y una buena cara es un 5% un aprobado justillo en lo que se refiere a cómo cualifico a mi organización en la optimización de los recursos venga unas cuantas reflexiones más para acabar no hay peor ineficiencia en el desarrollo de una actividad que la que es poco perceptible porque se repite de forma reiterada de verdad y espero que estéis de acuerdo todas pero al final las grandes ineficiencias las conocemos todas cuando yo tengo que hacer el modelo 182 las que hacéis captación de fondos o sois fundaciones o sois entidad de utilidad pública y hacéis lo del modelo 182 para la desgrabación y os volvéis locas en el mes de enero para revisar todos los pagos que si no tengo el dato de tal y te pasas 3 días para hacer el puñetero modelo 182 para enviar a Hacienda esa ineficiencia la tienes clavada aquí ocurre que cuando acaba ya lo has hecho dices nota mental no me va a volver a pasar y justo un año después 365 días después vuelves a estar delante de un Excel que tienes que volver a pelearte desesperada con el proceso y tal las grandes ineficiencias que se producen poco las seguimos repitiendo cada vez si tú tienes unas jornadas jornadas de familias y cada año haces la revisión y dices por favor lo de la comida no nos puede volver a pasar la gente que dijo que se quedaba se queda y la gente que no se quedaba que no se queda y al final acabamos metiendo 37 más a comer porque no nos dijeron nada porque aquel no iba a venir porque al final sí que ha venido y luego dos mesas vacías porque ellos dijeron que venían 7 y no ha venido nadie el año que viene lo vais a volver a repetir es más aquellos mismos 7 van a volver a faltar y los 35 que no dijeron que venían vendrían las grandes ineficiencias son las pequeñas ineficiencias aquellas que no son no quedan en la memoria de todo el mundo pero que se repiten con gran asiduidad son aquellas que son referentes en un proyecto de organización del trabajo porque posiblemente no vais a montar un sistema de ticketing brutal para lo de las comidas pues que vais a hacer dimensionar 20 mesas más o 20 plazas más de las que normalmente hay porque la experiencia nos dice que acaban viniendo 20 que no tenían plazo y ya está pero las que se repiten cada día las que cada día cada uno de vosotros si tenemos aquí no sé cuántas personas tenemos aquí me da igual ahora pero si somos 40 personas y cada una de nosotros pierde cada una de sus 200 días laborables pierde 10 minutos de ineficiencia 200 por 40 8.000 por 10 80.000 minutos 80.000 minutos perdidos tirados a la papelera que podríamos haber ahorrado 10 minutos es mucho que los 40 seamos ineficientes tal pero bueno no pero ya me entendéis al final esas nadie las tiene en la cabeza porque el minutito que perdemos cada vez que tal el minutito que perdemos cada vez que no sé cuántos los dos minutos que perdemos porque resulta que tengo que ir a buscar un papel siempre a la otra punta de la oficina bla 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 total minutos y minutos aquellos que tenemos en mente hacer ejercicio de vez en cuando y tenemos la bici y siempre a nuestra disposición siempre hay la bici porque alguna vez la sacaré la ineficiencia grande es tener que liar un cipostio cuando saco la bici porque la saco una vez al mes esa me acuerdo y cuál es el resultado final que encuentro una excusa para no salir en bici el problema es cuando cada día para salir o entrar de casa choca la puerta con la bici o tienes que apartar la bici para entrar y salir esa es la que tienes que resolver esa es la que tienes que resolver es importante porque vamos a empezar a hablar de medición y además os voy a pedir que empecéis a pensar en vuestras ineficiencias las grandes ineficiencias las sabéis las podréis hacer en una lista vuestra organización las sabe las pequeñas que no resuelve pueden tener un mayor impacto ¿cómo se detecta la ineficiencia? normalmente es una detección personal salvo que tengáis algún procedimiento de análisis que los equipos se reúnan periódicamente para analizar la ineficiencia cosa que es muy poco habitual aunque absolutamente recomendable la ineficiencia la detectáis las personas cada una de vosotras detecta África detecta ineficiencias Raquel detecta ineficiencias ISA detecta ineficiencias el problema es que tenga espacios en la organización como para compartirlas y para resolverlas las reuniones de equipo nos basamos en gestionar casos hacer seguimientos de casos en revisar número de intervenciones que hemos hecho etcétera pero no normalmente en dejar un espacio para revisar procesos ineficientes ¿cómo se detectan? con un no me da la vida con un no llego a tiempo a hacer todas las tareas que tengo esto puede ser ineficiencia puede ser incapacidad de la persona de llevar a cabo todas las tareas que les proponen o puede ser directamente mala gestión si yo pongo sobre la mesa de Verónica 17 millones de tareas que no puede llegar a cumplir si ya nos resulta que tiene 7 gorros dentro de su organización y tiene que cubrirlos todos el problema no es de ineficiencia el problema es de incapacidad de hacer todas esas tareas ni siquiera tengo tiempo de supervisar lo delegado es una ineficiencia que provoca dejación de funciones si Iván es el responsable de un área traslada una serie de tareas si no es capaz de supervisar que ese trabajo se haga de manera óptima no está haciendo su trabajo me sobra tiempo es igual de ineficiente que te falte tiempo que te sobre en este sector parece como una meiga pero a ver las aislas hay alguien que le sobre el tiempo bueno hay gente que tiene momentos en los que no tiene tareas asignadas y podría hacer tareas y momentos en los que tiene 7 tareas y no puede hacer ninguna vale pero el me sobra el tiempo es otro identificador de ineficiencia el no tengo nada que hacer de ahora cuando lo urgente puede con lo importante cuando no tengo espacios para dedicar aquellas cosas que son objeto misional de mi organización cuando no me puedo pasar esa tarde con aquella persona porque tengo que hacer 7 documentos 2 registros y una duplicidad de información que tenía en la otra vez vale eso es ineficiencia cuando hago lo mío y también lo de los demás mi hija ya que os he presentado casi toda la familia mi hija es de las que la ves un día por la tarde que haces es que 15 años os lo puedes imaginar no hace lo suyo porque lo haces tú porque hay que entregar el trabajo mi hija no es que sea mejor ni peor es que como no se haga su manera no está bien hecho o sea el otro puede haber entregado su trabajo pero como no sea como ella ha dicho que tenía que ser y hace el trabajo de los demás es de una ineficiencia apabullante porque ella está haciendo más trabajo del que tiene y seguramente no le da la vida no hace lo que tiene que hacer no estudia para el examen del día siguiente etcétera y hay otra persona que no ha hecho su trabajo cuando era su responsabilidad es de una ineficiencia máxima hacer el trabajo de los demás las personas eficientes en las organizaciones no necesariamente hacen más eficiente a la organización si yo hago mi trabajo y hago el de Esperanza y hago el de David no estoy haciendo más eficiente a la organización seguro que se puede hacer de otra manera esta es la clave cuando en vuestro día a día haya algo cualquier proceso cualquier actuación cualquier actividad cualquier intervención estéis convencidas en vuestro foro interno de que se puede hacer de otra manera es que estáis delante de un proceso posiblemente ineficiente eficaz sí porque lo hacemos cuando para enviar un boletín en vuestra organización tardáis una hora en crear el contenido y cuatro en sacar el listado de gente a la que se lo tengo que enviar seguro que pensáis esto tendría que ser de otra manera no puede ser que tenga que cruzar cinco excels cada vez ¿sí? esto ya lo hacíamos así hace poned en la X que queráis diez años cinco años quince años esto ya lo hacemos así pues no si lo hacíais así no implica que deba ser el proceso más eficiente posible la verdad es que no sé cómo lo hace el resto hablaremos y pondremos en grande que no cabra en la pantalla manual de procedimientos si cualquiera de vosotras después de estas sesiones sigue queriendo contratar a Pedro Álvarez para trabajar en lo que sea barrer, limpiar, fregar o lo que sea yo esperaría llegar a un sitio donde me digan mira barremos así en esta organización se barre así el proceso de cómo se barre en esta organización es este y no depender hemos fichado a un crack barriendo Pedro es un crack pero vamos un currículum de barrer yo ya aportaré pero entro en un sitio donde hay un procedimiento hecho lo de no desconocer cómo la organización resuelve un proceso es ineficiencia desde ya aunque incorporéis a la persona más eficiente del mundo y finalmente esto no está escrito en ningún sitio si esto es así sois definitivamente una entidad ineficiente la eficacia ya no la vais a volver a oír hablar la eficacia la hemos dejado clara somos eficaces tenemos que medirnos en términos de eficacia que no son los mismos que otros sectores vamos a hablar siempre de eficiencia ¿vale? medir la ineficiencia Aitor estas dos o tres van por ti ¿vale? Aitor lo ponía sobre la mesa y creo que el resto evidentemente lo compartís la ineficiencia no siempre es medible no siempre lo es ¿no? José ya ponía también sobre la mesa alguna reflexión sobre hay cosas que a la hora de medirnos tenemos que ser muy cautelosos ¿eh? pero hay que medirla siempre que sea posible no confundir medir la eficiencia con el a mí así ya me va bien con el le pone voluntad o con el a mí me parece que no bien no 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 la eficiencia son números son datos son métricas no es opinión yo creo que puedo estar haciendo bien un proceso es una opinión un valor más a incorporar a la medición pero se miden métricas y dimensiones la métrica es el valor y la dimensión es un término de si queréis medimos la métrica de los profesionales de un área de otro área si queréis medimos la eficiencia la métrica de por departamento por proyecto por lo que queráis por persona pero la métrica es un número por favor no nos quedemos con que creemos que en mi organización somos eficientes no medimos que en nuestra organización somos eficientes si vas a medir alerta con tres elementos uno que le vas a quitar a Pilar control que Elena va a perder poder que Marisol va a perder información y que Isa va a perder visibilidad optimizar el tiempo puede significar yo me lo he hecho de la mejor manera que creo yo cambiar maneras de proceder significa que pierdo alguna de estas cosas alerta puede ser una de las barreras que os encontréis dos el palo que me da la pereza siempre lo hemos hecho así todo sale recordad este mantra que os iba comentando que acaba apareciendo recurrentemente en las organizaciones pero si ya sale Raquel ¿hay algo que no hagamos? ya pero es que yo creo que podríamos optimizar el proceso que sí ahora con la que tenemos encima con la pandemia con la next generation queremos abrir aquel centro ahora tenemos un profesional que dice que se nos va que aquel no sé cuántos que no tengo cobertura en el móvil que y ahora hay que ponernos con ahorrar tiempo haciendo que tengo que invertir tiempo para ganar tiempo uff uff y luego está el bueno Raquel porque llevas mucho tiempo aquí te lo acepto pero tú me aseguras ¿no? que esto va a funcionar entonces cuando Raquel dice mira ¿sabes qué? yo no estoy aquí para jugarme la cara o es un tema de la organización o yo o sea esto no es una iniciativa de Raquel esto es una iniciativa de la organización entonces es alerta con la pereza con el miedo al cambio de la organización con exigir que todo tenga resultado inmediato es decir no quieres cambiar la optimización del trabajo pero quieres a cambio garantizar que tenga resultados bueno una cosa o la otra y finalmente las mantas cortas lo que no nos podemos permitir es que Álvaro llegue con una solución fantástica porque tiene un cuñado que tiene un amigo que tiene un conocido que el otro día en la playa nos enseñó una aplicación del móvil joe fantástica fantástica descargar google apps tatatatata descargar aplicación fantástica hola soy Álvaro tengo una aplicación soy la envidia de mi organización ya eso te optimiza tu trabajo por supuesto si no no lo haría perjudica el de todos los demás sí vale perfecto Álvaro maravilloso vale esa aplicación del do del bookable calendar que yo os decía es una herramienta maravillosa para Pedro en mi organización en Sinergia TIC cuando tenemos que organizar una reunión y esto lo diré en voz bajita no tenemos una puñetera aplicación para vernos el calendario me es más fácil organizarme una reunión con vosotros con todas vosotras que con mi equipo de Sinergia al final ponemos una fecha y decimos por lo que pueda venir bien si hay alguien que no puede cambiarse nada no tengo una aplicación interna este doodle bookable no me sirve para la gestión del resto de procesos entonces lo que no tiene sentido es que yo coja una aplicación que me sirva a mí y no resuelva lo que ayudaría al resto de la organización vale estos tres elementos hay que tenerlos en cuenta y recuerda que tener una medición adecuada te va a permitir responder para qué cambiar gastar si todo se hace vale si Raquel es capaz de llegar a su organización y decir ¿sabéis cuánto mide nuestra ineficiencia? esto ¿y en qué términos se mide la ineficiencia? en horas que no en puestos de trabajo somos la falleda aquí no se mide cuántas personas nos podemos ahorrar porque si no Marisol tarda minuto y medio en desconvocar a la mitad de la plantilla al hilo de lo que decíamos si lo que quiero es un proceso de producción para medir la eficiencia pongo máquinas optimizo procesos y los de la falleda los de la falleda tienen gente metiendo en las cajitas de la falleda metiendo los cuatro yogurs y una vez que fui de excursión allí con los peques era hay máquinas que hacen esto vamos no os podéis imaginar pero ver dos líneas de chavales de usuarios de la falleda hablando y mientras hablan y mientras comparten y con un educador educador allí con un técnico van metiendo las cuatro allí y lo hacen así y el último lo pone en una caja lo hace así y el último lo pone en una caja vale pues entonces se mide en horas no hay gente que nos podemos ahorrar se mide en horas en horas de ahorro para aportar valor se mide en dinero que casi siempre son horas decidle a vuestra organización que optimizar el trabajo nos puede suponer 28.000 euros al año en tiempo para hacer otras cosas se mide en calidad del servicio hacer mejor nuestro trabajo va a hacer que Mati va a hacer que María José va a hacer que familiares de nuestras familias de nuestros usuarios reciban un mejor servicio van a hacer que nuestros usuarios reciban un mejor servicio porque si consigo que Aitor no le dedique un 30% de tiempo a gestión y le puede dedicar un 20 en lugar de dedicarle un 70 a atención le va a dedicar un 80 eso es lo que hay que vender y si esos números no existen si no existen 70 el 80 el 40 horas el 23.000 el 26.000 euros en la organización nos van a seguir preguntando por qué vamos a gastar dinero si todo sale queremos dedicarle tiempo al valor queremos que la persona de comunicación dedique tiempo a idear miles de campañas y no a enviar boletines queremos que la persona que hace atención directa que lleva el proyecto respiro pues para saber cuánta gente va a venir este fin de semana y para gestionar la reserva la pueda hacer de manera mucho más fácil la pueda hacer de manera mucho más fácil no es una llamada de correo o una llamada de teléfono siete correos dos que a la salida del centro me dicen oye que este fin de semana nosotros sí que vendremos no optimizar el tiempo yo me dedico a preparar las actividades que haremos en el respiro no a gestionar quién va a venir o quién no va a venir de las familias y en satisfacción de los equipos no olvidemos que hacerle a la gente más fácil su trabajo implica mayoritariamente que la gente esté más satisfecha os he dicho antes alerta a la gente que va a perder control visibilidad etc y que no se lo tome de manera adecuada pero es relevante plantearlo así no se mide aquello que no se registra adecuadamente esto que está aquí en pequeñito está en grande estuvo en grande las sesiones que hicimos en el bloque pasado no vas a poder medir la eficiencia si no registras en algún sitio cuántas horas dedicas a atención cuánto tiempo tardas en hacer esto o cuántas sesiones puedes hacer en un día o cuántas intervenciones te caben en un trimestre si no está registrado no lo vas a medir si no lo vas a medir todo lo demás que hemos dicho no sirve bien entonces hay una preocupación no voy a insistir ni un minuto más porque ya se hizo un bloque al respecto y porque creo que tiene todo una lógica detrás no se mide aquello que no se registra adecuadamente empezad a pensar en que de cara a optimizar trabajos nos tendremos que preguntar el qué vale y un par de reflexiones un par de reflexiones más antes de acabar esta sesión y avanzaros ya un poquito las siguientes de nuevo podemos medir la eficiencia la eficacia de un proceso yo que sé el alta de usuario revisemos todo el proceso del alta de usuarios en qué puntos hay de mejora en qué puntos no hay de mejora en qué puntos somos ineficientes una actividad lo del respiro que os decía puedo hacer un proyecto programa el de inserción el del cobro de cuotas el cobro de cuotas en general todo ese proceso todo este proyecto de una persona interna o externa de un equipo en cualquiera de los ámbitos o de la organización como suma de personas la eficiencia la eficacia no es simplemente de medir un proceso puedes medir una persona este elemento es el que os decía es específico nuestro en la SEAT mides el tiempo que tardamos en hacer coches porque ya ni te planteas que una persona en una máquina de la cadena de producción de la SEAT uno haga tres y la otra haga 17 tornillos la máquina te va a obligar a hacer 17 tornillos y si no no sirves para ese puesto insisto dentro de las políticas de ocupación y de recolocación Marisol antes nos decía que a lo mejor yo tengo que establecer procesos y medir la eficiencia y eficacia y a uno lo tengo que medir por 3 y a otro lo tengo que medir por 27 y eso os pasa a todas cada una de vosotras ¿vale? la fórmula de la eficacia es el resultado final real respecto al resultado ideal o deseado aquí María José deberíamos apretar al replay de la aportación que nos ha hecho antes trabajamos con personas seamos conscientes de cuál es el tipo de resultado ideal que esperamos ¿vale? Aitor también lo ponía sobre la mesa algunos lo habéis puesto ya sobre la mesa ¿eh? al final la eficacia implica cumplir con los objetivos que tiene mi organización ¿en términos de qué? pues no solo en términos de productividad no confundamos eficacia con productividad con producción con resultado es dificilísimo medir el resultado el impacto que tenéis en las personas es no diré difícil diré imposible porque sois una de las n dimensiones que afectan en las personas con las que trabajáis hay otras que ni controláis por lo tanto resultado ideal objetivos el grado de cumplimiento de esos objetivos es la medida de la eficacia ¿vale? todas y cada una de vuestras organizaciones tenéis algún elemento de tres siglas que se llama PIA PEI POA es decir el plan de actuación de las personas con las que trabajamos no sé qué tres siglas pero casi todas tenéis tres siglas ahí puestas en plan de actuación de intervención de lo que sea personalizado individual lo que sea ¿vale? eso os permite medir la eficacia yo con la persona Pedro tengo 23 objetivos que tienen un plazo que tienen una métrica y al final de ese tiempo mido si la métrica es 7 ahora es un 3 un 4 o un 7 o un 8 y la he superado y mido si se cumplió en los tiempos que yo dije o tardé 7 meses más eso mismo que hacéis con vuestras personas usuarias trasladémoslo a todos y cada uno de tus procesos a cada una de tus actividades eficacia es conseguir X eficiencia es comparar la suma de recursos reales respecto a los ideales y óptimos la suma de recursos reales es medir medir lo hemos dicho antes medir cuántas horas de promedio dedicáis a una intervención medir cuánto tiempo tardáis en hacer tal medir cuánto tiempo de respuesta tardamos en darle a las familias entre que nos solicitan un alta y tal medir 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 el gran problema es el denominador los recursos ideales óptimos en la eficacia el denominador es fácil nuestros objetivos plantear los objetivos es fácil medir el resultado es más complicado en la eficiencia es al revés medir los recursos reales es simplemente registrarlos el problema perdón los recursos reales es registrarlos los ideales es lo difícil cuánto es el tiempo mínimo que debería yo tardar en dar de alta a una persona desde que me hacen una derivación llegue vía familia llegue vía servicios sociales servicios de salud hasta que realmente lo incorporo a mis servicios tengo espacio en mi centro especial de empleo cuál es el óptimo porque si me pongo el óptimo cero os vais a pasar la vida pensando que nunca vamos a llegar a nada entonces lo difícil es poner el denominador deberíamos ser capaces de que en menos de dos semanas la gente tenga una respuesta y en menos de tres meses la gente ya esté trabajando en nuestro centro de empleo ostras yo no sé si es mucho o poco me lo acabo de inventar pero poner ese denominador saber cuál es es la clave luego el resto es pues medir tenemos la fecha de derivación y tenemos la fecha de confirmación y tenemos la fecha de entrada en el centro oye pues ya está eso es muy fácil las dos últimas transparencias por mi parte en la sesión de hoy una el incremento de la eficiencia de la organización es igual al incremento de la eficiencia de las personas sí pero por favor tener en cuenta que no todas las personas tienen variación positiva de todas las personas que estamos aquí si hiciéramos un proceso maravilloso de mejora de la eficiencia de mejora de los procesos de trabajo alguno y a veces hay que señalar y decir Aitor te ha tocado por no volver a poner a David que ya lo tuve al principio Aitor te ha tocado ser más ineficiente de lo que eres ¿cómo puede ser? manta corta manta larga ¿no? al final es voy a hacer eficientes a las otras 39 personas que estamos en el proceso el proceso va a pasar de 5 días a 2 días y medio pero tú lo que hacías de una manera que para ti era absolutamente eficiente te voy a pedir que registres en 2 sitios aquí y aquí y tú vas a ser ineficiente entonces recordad la ineficiencia global de la organización es la suma de las ineficiencias de las personas que trabajan o de la eficiencia insisto que ineficiencia o eficiencia me da el mismo concepto pero no siempre esa eficiencia es positiva por ejemplo y ahora que Mati hacía el comentario sobre las familias que María José aparecía aquí también como gente desde fuera ¿y si a partir de ahora las inscripciones a las familias se las hago hacer desde un formulario y no completando un papel las autorizaciones? ¿qué? ¿cómo os habéis quedado? que no nos dan un papel que lo hacen online ¿estamos convencidos que hay un conjunto de familias que pasará a ser más ineficiente? convencidísimo seguro sí ya se nos hace falta ni que lo pensemos hay familias a las que hacer que completen una inscripción en un formulario y las va a hacer más ineficientes porque yo iba allí me dabais el papel y es que casi firmaba ponía el nombre ¿no? ponía el nombre firmaba y digo ya ya pero es que eso significaba tener que picar nosotros 143 autorizaciones y por una autorización puntual no lo sé pero para cada año para cada curso renovar los datos etcétera esto era una locura bueno la suma de la eficiencia de la organización mejora absolutamente la de una parte de no y tenéis que ser conscientes de que hay familias que van a perder eficiencia ¿vale? lo mismo insisto internamente en los procesos con las personas usuarias etcétera etcétera algunas serán queridas y la falleda y Marisol ya nos han puesto ejemplos de eso algunas ineficiencias serán queridas algunas ineficiencias serán aceptadas porque son parte de nuestra misión otras no pueden servirnos de excusa ¿vale? y la última reflexión esta la pongo en cada sesión el complejo 012 012 teléfono de información en todas y cada una de las organizaciones no hay ejemplo mejor de que sois una organización ineficiente que el hecho de que encontréis cuántas personas de vuestra entidad tienen complejo de 012 dícese de la sensación de personas de la organización cuando invierte en parte de su tiempo en recopilar información desde un nivel habitualmente inferior orgánicamente para estructurarlo removerlo recolocarlo y pasárselo a otro nivel habitualmente paralelo superior es decir los cuentapalitos los que se dedican a recoger el número de intervenciones que hemos hecho para ponerla en un documento para que en el patronato de la semana que viene puedan saber cuántas intervenciones hemos hecho las que para dar un alta recogen información de la familia lo montan en un documento y se lo pasan a otro para que vuelva a hacer otra cosa con ello las organizaciones con mucha gente invirtiendo tiempo en simplemente trasladar información de un sitio a otro sin aportarle valor son un foco de ineficiencia son el Wuhan de la COVID son esas personas en la organización rescatadlas localizadlas pensad si sois vosotras el conjunto de personas que invierte un tiempo en traspasar información de un sitio a otro sin aportarles valor soy el coordinador de mi proyecto y como coordinador ¿qué haces? pues recopilo lo de los técnicos y se lo paso al gerente pues algo más harás básicamente recopilo información del equipo técnico y se la paso al gerente digerida pero con valor no, no digerida le paso un informe cada semana hago un informe maravilloso sobre cuántas intervenciones cuántas personas hemos atendido qué tipo de personas han entrado bla, 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 bla pero usted ¿qué aporta? ineficiencia monte un sistema para que los técnicos documenten en un sitio que el gerente apriete un botón y tenga ese dato ¿hacemos desaparecer al coordinador? no, no lo sé pero pongan un coordinador que lo que haga es acompañamiento a los técnicos que les acompañe en la intervención en los casos que le ayude a resolver casuísticas pero no que transporte información de verdad no sabéis lo llenas que están las organizaciones de personas que se dedican a hacer esto vale pues como ha ocurrido en anteriores bloques la primera sesión espero que haya sido seguro 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 la más aburrida de todas de las tres porque como ya hicimos en el anterior bloque nos hemos limitado a definir a poner alertas a constatar la necesidad de y es lo que espero que nos llevamos de esta si mi organización necesita optimizar el tiempo optimizar el trabajo y hay una serie de elementos en los que me veo reflejado y hay una serie de cosas en las que me veo relajado y hay una serie de cosas en las que me veo implicado ¿sí? sabéis que el proceso tiene dos tareas una entre esta y la siguiente sesión que hay dos semanas y otra entre la siguiente y la tercera como una de las valoraciones que hicisteis las entidades participantes es que entre una y otra hay muy poco tiempo con una semana hacer esa tarea lo que vamos a hacer es que os van a pasar ya luego después os enviará Begoña creo os enviará las dos tareas la de para la siguiente para la siguiente sesión que es dentro de las semanas y para la otra y así con esto pues podéis ir trabajando un poco más entonces os explico las dos tareas una es que listemos ineficiencias que hagáis un pequeño proceso de reflexión sea a nivel personal o sea a nivel de equipo evidentemente lo que me interesaría es un documento por entidad no uno por cada una de las personas participantes esto no suma porque te enviamos siete documentos sobre ineficiencias pequeñas y repetidas en tu trabajo ineficiencias grandes y poco repetidas en tu trabajo evidentemente si tenéis ineficiencias pequeñas y que no son repetidas pues no tienen impacto y no le importan a nadie si al final es alguna vez al año alguna vez al año nos quedamos sin papel en el lavabo y tengo que reponerlo bueno ya es una ineficiencia que pasa alguna vez al año si todos los días eres tú la encargada de reponer el lavabo es una ineficiencia clarísima en tu organización y si tienes ineficiencias grandes y repetidas no estaríais aquí no estaríamos vivos si somos una entidad muy ineficiente con ineficiencias muy grandes si lo del 182 nos pasa cada día tres veces con tres cosas no estaríamos no seríamos una organización entonces interesante reflexionar pararos un poco porque son las que vamos a intentar resolver la siguiente la tarea 2 no le he puesto un formato de tarea porque no me ha dado tiempo porque es una cosa que hemos decidido con Begoña así un poco a última hora pero creo que puede ser interesante la tarea 2 que os va a llegar es que empecéis a pensar en los orígenes de la ineficiencia en vuestra entidad esta es una tarea clave la otra no es más que un contador un déjame poner en negro sobre blanco cosas que ya conozco esta es clave la siguiente sesión vamos a hablar de la ineficiencia que provocan las personas perfil de usuario externo el perfil de usuario interno los organigramas disfuncionales el ciclo de vida de los datos es decir el que hago con la información como la manejo las ineficiencias que proceden de procesos no definidos de soluciones TIC no adecuadas y de elementos físicos o técnicos elementos físicos o técnicos como os podéis imaginar si yo lo que tengo son una sede el otro día estaba hablando con una entidad que va a empezar con una parte va a empezar a poner herramientas en una parte de sus proyectos Pedro porque la otra la tenemos en un caserío allí en el País Vasco de estos caseríos preciosos donde no tengo cobertura vamos con 3G todavía prácticamente bueno pues eso es un impedimento físico en la siguiente sesión hablaremos de estos impedimentos físicos de qué los provocan de cómo podemos resolverlos de cuáles tienen solución pero sobre todo intentaremos ordenarlos tienen más solución el perfil del usuario interno es decir del profesional el técnico tiene mayor solución que no tener tecnologías en qué orden en qué orden pondríais estos siete elementos respecto al primero el impacto que tienen en vuestra ineficiencia dos la capacidad de resolución estas son las dos tareas que os trasladaremos para la siguiente sesión entonces luego os las documentaremos os las enviarán en un en el envío en el que hagan de esta propuesta ¿sí? insisto que de esta segunda fase la que hablaremos de cuáles son estos niveles de aportación de ineficiencia y las soluciones técnicas metodológicas que podemos hacer a cada una de ellas se desprenderá la última sesión intentaremos poner podéis imaginar que sobre todo soluciones TIC ¿no? para resolver insisto del orden de unas 50 soluciones TIC que os ayuden a mejorar la optimización del tiempo en vuestro trabajo gracias por el ratito si no se hace esta parte algo más aburrida no tiene sentido dedicarnos solo a poner herramientas sobre la mesa la suma de tecnologías no os va a hacer más eficientes la suma de tecnologías no os va a hacer más eficientes tenemos 17 aplicaciones en mi organización y ¿eres más eficiente? no lo sé saludos gracias os llegará esto echarle un vistazo a todo nos vemos dentro de dos martes no sé cuántos dentro de dos martes un placer gracias chao gracias a todas muchas gracias hasta la próxima gracias gracias